Esto de nuevo, esta vez que funcione, por dios, parece que sí, por lo que me dice ahora mismo OBS, ahora va bien Vale, me fío de OBS porque cuando dice que va mal es cuando el directo lleva un lag de cojones Hagámosle caso al OBS Está bien, mientras esperaba pues sí que he rellenado algo más de los contratos, lo que me dejaba porque me subía el lag bastante Así que voy a poner el siguiente, ya, no tengo el bonus, no, porque, no, pero vamos a poner el siguiente La portada del bonus es que necesitas que haya más clases que aparte solo Pyros en el server y no las había Bueno sí, aparte de heavys, mucha gente dice, ¿sabes qué? Voy a ser heavy para countear a todos estos Pyros ¿Es que le pasa el strip? ¿Por qué no va? Hello Ahora sí va, vale, 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 bien, perfecto así Perfecto así, vamos con el siguiente De estos del Pyro, quiero este, quiero el Dragon Fury, necesito ese arma ya Vale, a ver Hace 300 de daño a los enemigos ardiendo, cosa que está bien Más 50% de Represurization On Hit Players, ni puta idea de lo que quiere decir eso Y menos 50% de Represurization Rate on Alt Fire Eso será el bonus 2 En fin, vamos a buscar partida Me encanta poder hacer esto mientras hago otras cosas Es lo mejor del update, sigue siendo lo mejor Y... Y sigue bien El directo por el OBS, gracias, gracias Gracias o no por devolverme lo que estoy pagando No puedo activar dos a la vez, no, es un putador Vale, claro, y como no he rellenado el bonus, solo tengo ese tercio Me encanta el servidito Ya lo completaremos Cuando en el server no haya solo Pyro A ver, esto que es Golpea y mata A un enemigo ardiendo Con el Dragon's Fury Eso no es lo normal Consigue 5 kills Con el Dragon's Fury En una sola vida Vale, vale, lo intentaremos 3 veces Vale, se intentará Se demora un montón en buscar partidas No mucho más que antes, creo yo Todo esto no hace nada Oh Oh, shit No, maldito sea Map Mercenary Park Ah, esto es lo que se compra con el dinero de sangre ese No hay ninguna skin que diga Esta es muy bonita No es como un poco Meh Ah, por eso las cagas valen tan poco Porque se pueden comprar Tío Pero no tengo Blood Money ¿Será este Blood Money? Consolación Price No tengo que hacer la del Heavy La del Heavy ahora es muy fácil Porque está todo lleno de Pyros Y el Heavy contea el Pyro Este, esa arma está rotísima Sí, sí, la he probado Se le cae a la gente Y me la cojo siempre Que la veo Escoge la Bonk What? ¿Para qué sirven los Bonus? Eh, creo que desbloquea más armas, ¿no? Es como Claro, ¿ves? Eh, para desbloquear esto Necesito Una estrella más No Una estrella en total Para esto Otra estrella en total Pero para este necesito Nueve estrellas Para desbloquear este Necesitas nueve estrellas Y cada vez que completas uno de estos Te da una estrella ¿Ves? El Bonus te da otra estrella Entonces necesitas todas las estrellas Para esto Todas no Un, dos, tres, cuatro Y algunos Bonus más Pinta el Bonk Con la pintura del Bonk Hay una pintura del Bonk Pero solo salen estas Creía que había muchas más, tío Ah, vale Estas son las civils Vale, vale Se supone que Aquí habrá cosas más guays ¿No? En fin Vamos Casual, maldita sea Busca Busca cosas Busca cosas Programos a los lapas Sí No, se llama Bitch Slap Te confundes Bitch Slap Creo que Debería tener alguna etiqueta de nombre Descripción Ah, no tengo ninguna etiqueta de nombre No voy a poder Nombrar a eso Bitch Slap Qué mal, tío Equípate esto O sea, me lo han dado ya Ah, por uso limitado ¿No? Equípate eso Este, mientras comer calaveros Con sabores raros Y emborracharte en Navidad Que fue peor Yo creo que lo de Emborracharme en Navidad Porque El El alcohol te dura Durante mucho tiempo ¿Sabes? Y Y los calaveros raros Pues te Enjuagas la boca Y ya está Este, conseguirás Todas las armas del Pyro En este directo No lo sé Supongo que sí Las armas Bueno, el Slap Hand ese No lo sé Pero yo lo intentaré Pyro Solo 5 Pyro Easy peasy Voy a Voy a ponerme Como no tengo la mochila Propulsora Vamos a compensarla Como se pueda ¿No? Mierda Lo peor Lo peor de emborracharte Es la resaca Del día siguiente Obvio Solo Es prácticamente Lo único malo A no ser que te pases ¡Eh! No he jugado Este mapa aún ¿Qué es? ¿2 CP? No, tío ¿Por qué? Esto Le falta hacer un Rocket Jump ¿Atraviesa? No He descubierto Que no es infinito Creía que era infinito Pero No lo es Y también he descubierto Que Se me raya El El Hood Que no No lo entiendo Porque estoy con el default Mirad Mirad la munición Es como si solo Gastara uno Pero no Está gastando 10 Porque no se ve El numerito entero Gracias En fin Al menos con esto Puedo luchar contra Pyros Creo yo ¿Y cuánto Gasta esto? ¿20? No lo sé Porque no puedo ver El otro numerito Esqueroso ¿Estáis long ¿Jugarás Overwatch? Nope Hoy es Fire Update Fire Update All day All night Igual mañana Si juego El martes seguro Que jugaré Overwatch Pero tendré que ver El de mañana Si más Fire Update O Overwatch No he llegado Desde ahí Ni de coña Con la Uber Y todo Estaba El Uber No Estaba Curando En el medic Hola Steve Hola Ese buen cerdito De la suerte Hiper Hiper Aún no ha llegado Hiper cuando llegue Se unirá Pero Hiper No estaba en su casa Level 1 Level 1 Está bien He visto gente aquí He visto un Pyro loco aquí Ven aquí Pyro No Yes No Me cargo a ese también El símbolo de muerte Es un poco raro ¿Cómo lo configuras Para ver el hitbox Del fuego? No tengo ni idea Cerdito de la suerte Lo único que importa Me gustaría Me gustaría tener Por lo menos Tres Espacios de iconos Para poder poner No solo de Overwatch También de Team Fortress Tío Un Pyro Derp O un Hobby ¿Está ahí el punto? Sí No tío No vale Dos Pyros Con un Medic Ah ¿Cómo lo configuraste? ¿No ves los hitboxes De fuego? ¿Mi fuego se ve normal? Por cierto Es bonito El nuevo fuego Aunque aquí Sí sigue viendo El viejo ¿Lo veis? Es la única forma De ver el fuego viejo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ya! ¡Oh! ¡Eso iba con la mano! Voy a hacer como que he huido Medic, he huido ¡Hasta luego, Medic! ¡Qué burrada de arma, tío! ¡No! ¡Ay! Prueba el arma Con las gafas de Pyrovisión ¿Por qué? ¿Qué hace eso? No puedo No quiero las gafas Tengo la hecha Vale ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Cómo mola! Es como un rayo Laser ¿Qué? ¿Qué estafa es esta? Estaba saltando encima No puedo saltar encima El tren En efecto Desde la actualización No puedo ver El hitbox del fuego Seguramente sea por el DirectX Vale Vamos a lanzar rayos láser A la gente, tío ¡Oh, no! ¡Eh! No les he dado ni uno Iremos por aquí Iremos por aquí Con este Soldier Soldier ¡Oh, ya voy! Dios Es que va más rápido Cada vez Si mantienes El El botón pulsado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pone ahí? No sé ¿Qué idioma es? Esa arma es tope La verdad es que Quita demasiada vida Se han rayado Tres pueblos ahí Creo yo ¡Cómo mola el rayo láser! Vale Vamos a volver A hacer la trampa De antes Porque ha ido muy bien ¡Oh, vale! Irá bien seguramente Si no Nos chocamos con el techo ¡No! Es que hay Heavy Ahí me da miedo, tío Ha muerto Y yo solo ¡Oh, tío! ¡Qué burrada! ¡No! ¡Qué mal! Tendrán que nerfear El Dragon's Fury Seguro que sí Eso parece como Un rayo láser Es que es un rayo láser ¿Se puede reflejar La bola de fuego? Creo que sí Creo que antes Me ha parecido reflejar Se lo haga un Pyro Pero como va tan rápido No sabría que decirte ¿No lo ves? ¡Ehey! Vale, vamos otra vez aquí ¿What? ¡No! ¡Joder! Nada más girar Tiene un Medic ¿Por qué nosotros no tenemos Medic, tío? Tenemos uno Porque no se nota Para que le nerfeen Falta un año más No, siempre que se caen un Update Hay cosas rotas Y durante las 2-3 semanas siguientes Las van nerfeando ¿Sabes? Oh Oh, oh Ha bajado con Uber ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tío, hay demasiados Pyros Si Si tuviese ahora mismo El Dragon seguramente Reventaría más Esteban ¿Hasta hace un día Podías encontrar partida? A mí no me encuentra partida nunca No sé yo Es la primera vez que juego A la Party Update Desde que salió Oh, tío No tengo para correr más GG ¡Ha funcionado! Oh, oh Háme en paz Murió Pero morí yo también Tío, este contrato está siendo mucho más fácil que el otro Lo que no consigo son 5 kills sin morir Es que es un poco caótico Además tienen al Heavy con el Medic ese Que nos está jodiendo bastante Porque detrás del Heavy Medic ese siempre hay 7 Pyros, ¿sabes? Oh Hello No, tío Madre del aire Lo que no debería hacer este arma es tirarte para atrás ¿Sabes? Yo no lo veo tan OP comparado con el Flamethrower normal Sigue teniendo poco rango ¿Qué va? Si tiene más rango que el Flamethrower normal Mira Llegó ahí Mira Es una burrada Tiene más rango Lo que pasa es que lo que tiene esta es que acumula el daño Lo que pasa es que lo que tiene esta es que acumula el daño Oh, oh ¿Por dónde está subiendo esa gente? Mirad los 92 de vida en un segundo, tío Es muy bestia No, tiene UV Sí Un montón de Pyros y es trabajo para el cabrón de las Minisentries No, las Minisentries no creo que ayuden mucho aquí Pero Ese Pyro Pero un Heavy se ayudaría Podría estar haciéndome el contrato del Heavy super easy Nadie es para apagarlo Oh, tío Estoy impregnado en gasolina La gasolina es atravesar la pared What the fuck Gracias, Valve Fuck you Fuck you Madre mía Es que nos hemos reventado entre los dos Es absurdo Pídele a Hyper que te ayude con el Reflect No, el Reflect se hará solo Cuando de pronto esto no sea en todo Pyro, ¿sabes? Usa el Jetpack, please No lo tengo aún Será el siguiente Porque me cago un poco en la botella de gasolina esa Prefiero el Jetpack Vale, ¿se puede saltar aquí o no? Oh No lo puede Lo sabremos la próxima vez Es que este da igual Que haga un Reflect Maldita sea Ey, de nada Te he salvado la vida, ¿eh? Me debes una Oh, oh Oh, oh Se quemaron el punto Oh, shit Me ha dado a mí Intentar pillarlos por la espalda un poco No seas un Spike Muy bien Muy bien, GG ¿Alguno más por aquí? Vamos a curarnos A ver si consigo El contrato ese de... Bueno, el bonus De conseguir cinco kills Sin morir Vale Yo creo que la clave está En irse por aquí Uy Vale, seguimos bien ¿Eso era un heavy? Espero que no No sé qué era He visto a alguien Lo juro No estoy loco El tío con el hot hand Me encanta ¿Quieres luchar, bro? ¿Quieres...? Te gano yo con esto, ¿eh? Oh, oh Oh, shit No vale Tío, el heavy Ya me han jodido Hightower estará de locos para ir los voladores Hombre Eso espero Vale, vamos allá ¿Puedo saltar aquí o no? ¡Adiós! No, no, no Vale, me quitó un huevazo de vida Vuelve Vuelve ¡Que vienen! ¡Sáltales! Vale GG Es aniquilado Dos pyros con esto Tiene que ser la hostia A ver si viene hiper Aquí viene el medic Tú eres el cebo Dios, es que los tiros consecutivos Esos que hace que vaya cada vez más rápido Es la hostia ¿Esto es nuestro? ¿Alguien por aquí? No va a venir nadie aquí, Pyro En cambio aquí ¡Dale! ¡Que se muera! Estúpido heavy Siempre me lo encuentro a él, tío ¿Alguien sabe si le puedo bajar la calidad al fuego? Porque mi PC se me... No se mira el fuego, ¿ves? Eso no es por la calidad Es por el direct X Creo yo Al menos eso estaban diciendo por foros y cosas así ¿What? No, tío No he podido salvar el punto Dale a la F cuando tengas un arma Gracias, no sabía que a la F se inspeccionaban armas Me va a pillar por sorpresa seguro This team though Las culpas del equipo siempre Acordaos Uno no la caga Su equipo la caga Voy a volver a ponerme esto A verlo otra vez con fuego Con fuego da más miedo Con el otro muera el rayo láser Pero si da miedo We need more pyros Es que eso Es que el problema es que en el otro equipo hay un heavy, tío Heavy medic, además Entonces tienen esa ventaja ¿Cuánto falta para el contrato? 16 puntos, vale Igual luego hacemos la de la banana Del heavy Acabo de entrar porque a este se le ve el fuego rosa Porque estaba en Pirolandia Maravilloso Pirolandia Hola, que bonito esto, ¿no? Que han hecho unos paisajes muy bonitos en este update Todos estos mapas Damn, Piro No, no podemos hacer que se cuele el fuego o algo No Ese bug lo habrán arreglado del todo ¿Se van a cargar a alguien? What the fuck? Eso se veía muy raro Oh no, oh no Madre mía Vale, cargamos otra vez Sigue, sigue ¿Esa es la mano? No No, medic, tío Dale al que tiene el Dragon's Fury Vale, cada vez menos Tío, hace unos ruidos muy raros el jetpack Mira eso, ¿qué cojones pasa? ¿Qué es eso? Es el de las llamas What the fuck? ¿Qué cojones? Míralo, míralo Es el de ese tío solo La cuestión es esa Si no fallas los tiros Empiezas a disparar como una maldita metralleta Vale, espera Gracias Hay exploits en Mercenary Park que puedes cruzar el spawn enemigos Normal, cada vez que hay un update hay un exploit Vale Vale, ya verás ¿Hay gente? Tío Ese Pyro tiene el fuego más raro del puto mundo ¿Qué cojones le pasa? ¿Qué demonios? ¿Soy el único que lo vea así? Creo que sí Genial ¿Alguien más? Hay que hacer... Es hora de spawn kill Es maravilloso Me queda una kill Para conseguir el bonus y el normal No he conseguido 5 kills sin morir ¿Qué mierda? Los puños festivos... Chao Radicalmatics Los puños festivos del heavy están... Bug Supongo que querrá decir ahí Oh Yo ¿Qué cojones? Creía que esto era más profundo Ya sé que están bug Está bugs Laudate entera Está llena de bugs Pero siempre pasa Sí Banana Bay Quiero esta Por favor Banana Bay Ojalá hubiera un reward del medic La clase que nadie quiere jugar Pero la que todos aman Claro, es la más OP Stay ¿Qué opinas de los contratos? ¿Son entretenidos? Con los chocolatina y los gurú te puede dar mucha vida No sé Eso supongo que lo arreglarán muy pronto ¿Vas a abrir cajas? No Igual alguna, no lo sé Pero no es un unboxing de 20 cajas Ni cosas así Igual dos Si me sale alguna de cosméticos Espera, ya no te salen al azar Es que claro Hasta que no acabe todos los contratos del Pyro No me van a dar nada Banana Bay Espera, espera ¿Aquí será bueno esto? Mierda, ¿qué? No, quita Quita Y esto No, aquí hay zonas de Pyro Shark Aquí hay zonas que Están hechas a puesta Para el Pyro Shark Había una zona que Se metía bajo el agua Míralo Es brutal Me encanta que se haga eso, tío Este, ahora hiper es mi fantasía sexual número uno Creo que podré sobrevivir con ese peso bajo Mis hombros Ey Espera, ¿cuenta ya esto? Ah, sí cuenta GG Tenemos el contrato hecho, boys Ready to turn in Entonces, ¿por qué no Me dejas Ponerlo in? Ah, finish the round Joder ¿En serio? ¿Y si me salgo? Espera, no ¿Y si me pongo el otro contrato? ¿Puedo activarlo? Nice Vale Entonces tenemos Bonus Reflejar gente Esto puede hacer aislas, ¿no? Vale Vamos allá Muy bien El tren va a estar en todos lados Uh, lo veo Vale No, lo importante es reflejar aquí Listo, Spike Vale Tenemos gente para hacer aislas ¿Cuál? ¿A tu casa? Eh O eso, hacerle focus a alguien Para matarlo Oh, 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 oh Ah Me voy ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Si puedo? Ja, 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 ja Brutal Parece heavy ¿En serio heavy? ¿Ese es tu plan heavy? ¿Quedarte ahí arriba? Madre mía ¿Qué hostias mete, tío? En los tiros consecutivos Es demasiado Ah, espera Esto es payload race Creía que era payload normal ¿Qué cojones? Me voy a ir por otro lado Uh, no puedo ir por aquí ¿Por aquí sí? Pará ¿Qué hostias mete, tío? ¡Ish! ¡Ven aquí! ¡Dale! ¡No! Casi Iper, si te cambias de clase Con un contrato activo Te quitan los puntos No Ah, Stay Vale, sí Stay dijo que era mentira Tú eres minuica fantasía sexual Ah, lo que dije era mentira Vale Me alegro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? ¿Me han quitado el arma? ¡No! ¡Me han quitado el arma, tío! ¡Qué estafa! Ah, o sea Que si no tengo el contrato Activo Me quitan el puto arma ¿Qué cojones? Bueno, sigo podiendo reflejar cosas, ¿no? Es la cuestión de esto ¿Había algún soldier? Porque si no hay ningún soldier Me voy a quitar este contrato ¡No! Tenía stickies En mi partida hay un hacker Que tiene mil de vidas Si es un heavy Seguramente no sea un hacker ¡Oh, boy! ¿Vale de algo? ¿En serio? La lata de gasolina Yo empiezo a pensar De que no Vale ¡Gigi! Es imposible Necesito partidas Con muchos Soldiers Y demos Para poder matar gente Reflejando Podemos intentarlo De dominar Pero hay que ir a por Alguien fijo Y dices ¿A por quién? Porque todos son Pairos No los puedo Diferenciar Activa y desactiva El contrato Para que tenga el arma De nuevo Da igual Si es lo mismo Es dominar a alguien Da igual con quién lo haga Dios, tío El solidito que suena ahora Cada vez que te haces daño ¡Clac! Da bastante asquete ¡Pum, pum, 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 pum... ¿Dónde es que...? ¡Bam! ¿Sigue vivo? ¿What? ¿Perdona? A tomar por culo ¿Cómo sigue vivo después de esa hostia? Hola ¿Me voy aquí? Ya está No tengo gasolina Estoy dominando a alguien Ya tenemos la primera parte del contrato GG ¿Cuánto se demora en encontrar un servidor en casual? No sé, entre 2, 3, 5 minutos, 10 ¡Oh! Vale, creo que voy bien para dominar a más gente ¿Por dónde va esto? Aquí Tío, me gusta cómo está hecho este mapa, eh ¿Puedo entrar por aquí? Vale, ya veo que no Y no tengo para saltar Oh, oh Oh, oh ¡Wala! ¿Pero qué pedazo de airblast me ha pegado? Este crack Vale, no pasa nada ¡Dominando! GG, ya está Vale, ahora tengo que acabar la partida, ¿no? Para que me lo den Tío, eso está muy mal hecho No debería ser así Claro Es verdad No puedo completar más de uno de golpe Si no es del mismo contrato ¡Qué basura! O sea, vamos a capturar pronto ¿Dónde está el carro? Ahí está Vamos a por él Claro, este es el trozo complicado porque estamos en su base Pero bueno Pero este como va a fallar todas sus bolas de fuego Pues ganamos y ya está Ahora tenemos que dejarlo aquí hasta que pegue, ¿no? Me encanta esta mecánica Es como en el olvidado Cactus Canyon RIP Cactus Canyon Nunca te olvidaremos ¡Vamos! GG Vale, tenemos el contrato Click to turn in Pero vaya mierda Prefería el otro contrato Está bien Vale, ahora vamos a ignorar el contrato de disparar a gente ¿Podría...? No, no puedo Activate ¡No me ha contado la kill! Vaya mierda Bueno, pero ¿me dais eso o no? Vale Pues nada, matar a otra gente con el Dragon's Fury Ven, que te salvo Tiene que estar ardiendo Así que... ¡Quemadlo! ¡Yes! Ya está completo Vamos a ver si podemos hacer lo otro 5 kills sin morir ¡Ja, ja, ja! Lo tiro hacia el tren ¡Ay! Este nivel jetpack es lo máximo ¿Tú crees que es lo máximo el jetpack? Yo creo que tarda demasiado en sacarse ¿What? ¿Puedes hacer jetpack hacia abajo, tío? Eso mora mucho Da igual Yo creo que tarda mucho en sacar Debería ser como un... Una flare gun o algo, ¿sabes? De poder sacarlo, disparar Y boom Te sacas, das el supersalto con el jetpack Y te vas ¿Dónde está su vagoneta, tío? Ven aquí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te mueras! Muy bien, uno Vamos a ir contando Uno ¿Quién me ha disparado y... ¿Desde dónde? Tren 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 Es que te pueden venir por cualquier lado en este mapa Tienes muchísimos caminos ¡Uh! ¡No, no! ¡Maldita sea! Tiene muchísima vida el lanzallamas nuevo Si mi mineclass es el Engie Pero soy mejor con Soldier ¿A qué se debe? Igual no eres mine Engie O igual es que el Soldier está OP No se ha llevado ni un nerfeo, tío ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Eso no cuenta como kill o sí ¿Asistencias cuentan como kill? Get five kills Ven aquí Tío, qué fácil es dar Qué difícil es dar con esa mierda Desde cerca A clases tan pequeñitas Igual es que yo soy muy manco No hagáis caso Steven, ¿cuánto llega Hyper? Yo qué sé cuando él diga En nada vuelvo Me acaba de mandar un WhatsApp Te estoy viendo desde el gimnasio Ay En fin, parece... O sea, con el otro lanzallamas Sí que he conseguido cinco kills sin morir Estoy casi seguro Pero con este... What the... ¿Quién me ha quitado tanta vida de golpe? ¡Oh, no! ¿En serio me ha visto? Solo cuentan víctimas directas ¡Oh, tío, no! ¡Qué mierda! Está bien Está bien Entonces va a haber que jugar Finos aquí Vamos a ver Un poquito por los lados En plan flanker Igual... No, tío Porque hay un sniper Es que... Eso está muy mal hecho Creo yo Del... Del... Mapa Puede un sniper Ponerse allí Y sniper a la gente Sin salir de su base Eso no debería ser así Vamos a ver Si pillamos a esta gente Por la espalda Como unos buenos valientes Y ese fuego de ahí Vale Hemos llegado tarde Para pillarnos GG Al menos Si esas puertas No estuvieran cerradas ¡Oh, oh, oh! ¿Tú me tiras a irblast, eh? Pues toma 80 de vida en un segundo ¡Oh, oh! ¡Mierda! Sal heavy los cojones Vale Vale Tío, este es un jaleo de mapa A tu casa ¿Qué coño me ha matado? Ah, tiene el... Madre mía ¿Cómo me ha quitado tanta vida? Si estaba full Rip Peticiones de nerfeo Del direct hit Tío, no me puedo creer Que no hayan nerfeado Del direct hit Después de un año Pidiéndolo A ver ¿Cuántas Kills 19? Vale, vamos a ver Vamos a jugar bien Espera Voy a cambiarme esto A ponernos más tryhard En plan Así Y así Sí Vale ¿Dónde va esto? ¿A la muerte? Vale Sigo vivo Es un punto grande Hasta luego ¿Pero dónde viene ese heavy? Puta madre Vámonos No, no, no No capturéis Por favor No Lo peor es que hay que hacerlo Tres veces Vale, dos No, no ha sido mío Tío, qué rabia Dos Quítate esta cosa Tres Más vida Ah, estaba probando la La pocket pistol Esa hay que probarla, tío Ey, cinco Gigi Vale Más veces No, tío No me lo robes He contado mal, ¿no? De pronto me han llegado cinco Kills No sé de qué Lástima Tío, suena como El Iron Man ¿Sabes? ¿Ves? Eso no debería poder pasar, tío No deberían poder Desde ahí arriba Estar quitando tanta vida No, tío ¿Qué coño? Aquí todos estos pyros Stave, sorteo una key Vale, dadme una key Yo la sorteo No os preocupéis Stave, ¿crees que la espera del update Ha valido la pena? A ver, el update yo creo que Ha valido la pena Ahora, esperar quince meses No sé yo, ¿eh? La update me parece muy, muy buena, ¿eh? De las mejores que hemos tenido nunca Pero de ahí A que haya merecido Esperar quince meses Va a un mundo O sea, igual puedo hacer esto Ah, se puede subir por ahí atrás Ah Ah, amigo Eso no lo sabía yo Había alguien, ¿no? Ha salido alguien de aquí Mira como aniquilas a un heavy Chaval, qué bestia Qué bestia el arma, tío Oh, tío Definitivamente el arma está rota, tío Está bien La mecánica me encanta, ¿no? Lo que han creado En plan de disparas así y tal Pero se han rayado con el daño muchísimo, tío ¿Cuántas me das? Dos Accepted Vale, este sí que es uno de los que se puede hacer Gracias ¿Puedo abrir este ahora? Oh Vale, vamos a hacerlo fácil esto Dale bananas a tu amigo Y recibe mil de daño en una misma vida Ese es un putadón ¡Ey! Tengo una banana Me encanta, tío Me encanta ¿Por qué se ha unido sin mi permiso? No lo entiendo O sea que no me da igual que se una, ¿no? Pero se supone que debería pedirme permiso ¿Pasa agua con subs? Hoy no State, ¿te puedo donar ítems? Puedes Pero mi URL de intercambio está en los vídeos de YouTube No aquí Debería ponérmela Vale, vamos allá Vamos a ver lo rápido que va esto Vale, no se ha consumido Porque no he perdido vida Vamos a ver Entonces Quírate vida Vale, ahora sí ¿Qué le pasa a mi vida? Ah, vale, es por los guantes estos Vale, vale, vale Entiendo Shit ¿Vas a jugar con subs, State? Tío, no lo preguntes siete veces Si te he respondido ya una State, le darás la banana ahí Pero si viene, sí ¿Se tira con el mouse 2? ¿Qué guantes son esos? Es como los Como estos de correr Pero la versión de No sé qué update era La invasión, ¿puede ser? No sé, era del pan con tumores ¿Qué es esto? King of the hill Vale, vale, vale King of the hill Buen mapa para ser heavy Esto se tira con What? Es un plátano Qué bueno, tío Mierda Tengo muy poca vida Y es un putador Oh Fuck you Fuck you Vale Y nos curamos Necesitaría un medic, tío Este Este Esto de aguantar puntos de daño Se consigue súper fácil Con un medic ¿Por qué no cabéis por ahí, gordo? Vámonos Vamos a ver Buah, tío Pierdes vida súper rápido, eh Con los guantes Me lo esperaba más lento Como los La primera versión de estos guantes Que te iba quitando 6 de vida cada vez Pa, 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 pa Vale 130 de vida En un segundo, tío Qué asco Vamos a ver si pillamos a la gente por la espalda ¡Píllalo! Te destruye eso Qué bestia Y Per le va a comer la banana a Steve Eso intentaremos El contrato del heavy es fácil Frenteando Sí, necesitas un medic En otro equipo hay medics Yo no tengo medic Es allí Eh Wow Mierda Vale, ya estamos No, mierda Se me olvidaba que no puedo hacer eso, tío Esteban algún día jugará Algún día Si la mitad de mis vídeos del canal Son de randomiter ¡Shit! ¡El pyro volador! ¡No, tío! ¡Wow! ¡Jadme en paz! Tío, el fuego quita muchísima vida ¡Ay! ¡Ey! ¿Me habla alguien? No es Hiper ¡Jigit! Vale, vamos a ver Se me olvidan estos guantes, tío ¡Mira la vida cómo baja! Muy mal A ver, lo bueno es que automáticamente Nada más te los quitas Empiezas a subir Pero, joder Deberían haber puesto como 6 por segundo No, 10 Ya no puedes cambiarte de guantes todo el rato Es un putador ¿Quién ganará? No, maldita sea Al heavy por detrás Con el brass beast Ha ganado Estoy, intento usarlo Mercy for Pushies Con el jetpack No tengo el jetpack aún Es un putador Oye, ¿cómo haces para entrar En una partida? El Le doy A buscar partida Y me mete en una partida ¿Algún día jugarás Cupcake Con Cuphead Con Hiper No voy a jugar Cuphead Ni yo solo Dejadme con el Cuphead No sé qué os pasa Qué susto me has dado Vale, mira, mira, mira ¿Cuál lleva? ¿El Dragon's Fury? ¡Yes! Aguántate, Pyro ¡Fuck you! ¡No me la banana! Le faltaba poder comerse la Mientras se mueve A los Rockhawks, ¿sabes? No, no asustes así, Pyro ¡No, no, no! ¡Tomas tiempo! ¡Esos buenos críticos! Que no los han quitado Por supuesto Da igual que me cure con eso O con esto, ¿no? Me he ido mil de daño, tío Eso es un putadón Igual debería cogerme los puños De metal ¿Sabes? Vamos a tener que meternos aquí un poco Vale Que me quite más vida Más vida Más vida Ah, es la nueva mecánica Del After Moon Es verdad Qué mal, tío Toma Un plátano Se me olvida curar a la gente Con la banana Eso me da puntos, tío ¡No, ya me está quitando vida! ¡Pilita sea! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Hostia, tiene animación personalizada Por ser los... ¡Oh, qué bueno! ¡Hostia, qué brutal es esa animación! ¡Es genial! Vamos allá ¡Nope! ¡Nope, no, no! ¡Oh, shit! Vale Estamos bien Estamos sanos Me encanta que te ponga El mínimo de vida Que tienes ahí arriba El mínimo no es el máximo ¿Había un sniper aquí o qué? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no mueras! ¡Oh, Dios! No sé cómo sigo vivo, tío Ahora sí que necesito ¡No! GG sniper GG Necesito otra ¡Ya tengo otra, tío! Vamos a romper ese puto teleport A tu casa Vale, ya he recibido mil de daño, tío Hemos conseguido eso Creía que iba a costar más ¡No, no! ¡What the fuck! ¡Puto Spyros, tío! ¡Cómo quitar tanta vida! En un puto momento Estaba a 300 Es verdad que si le disparas Con el... Si le das empuje Con el lanzallamas Al rocket launcher ¿Se desvía con el movimiento? No lo sé Tengo que comprobarlo ¿Estoy yo o escuché que la caída suena a huesos? ¡Suena a huesos! Es un sonido bastante feo Que le han metido en este update ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Mira Vamos a ver Aquí hay caída Vale Escuchad De atentos No... No me gusta ese sonido Da bastante asco Oye ¿Contará eso como mil de daño? Bueno Para hacerme mil de daño así Tengo que pasarme Siete años saltando ¡Estel! ¿Cómo haces para que el personaje De abajo de la esquina se mueva? Está en más opciones Simplemente tenéis que mirar Más opciones De vuestro juego ¡No, tío! ¡Tío santo! ¿Cuánta vida quitan? Gracias ¡Oh, oh! El ataque de los Pyros ¡Hala, pero! ¡Un huevo! ¡Qué huevo! ¡Cómo se ha incendiado por el...! ¡Ame en paz! ¡Shit! ¡No! ¡Qué cabrones, tío! Estáis usando... Que llames el bug Llames el bug Dejadme con el bug No quiero usar el bug Luego probaremos el bug Pero ahora no Ahora estamos con los contratos Estáis dando al Toon Hood El Toon Hood No le anda a nadie Hasta que no Lo actualicen Para esta actualización El Toon Hood no va a ir ¿Qué coño? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Heavy, ven aquí! ¡No, tío, no! ¡Toma! ¡Todos incendiados! ¡Uh, boys! Tío, necesito curar a la gente Hola, gente ¿Queréis una banana? ¡Oh, shit! ¡Ven, toma! ¡Banana! ¡Banana! ¡Cógelo! ¡Baltita sea! ¡Déjame darte de comer, Pyro! ¡Baltita! ¡Toma! ¡Genial! Es lo más fácil de conseguir ¡Oh, shit! Claro, y como la he dado Ahora no la tengo Soy un genio Necesito un contador De cuánto daño he recibido ¡What the fuck! ¡No! Estúpidos Pyros Estoy dejando la banana En donde están los paquetes de vida Pero la banana desaparece Al pasar un tiempo Dice Hiper que ya va para casa Este video hobby será más fácil Sí, pero entonces no conseguiré Los otros desafíos Igual sí Pareciera Brasil ¿Cuál vez no he probado? Tío, no me sé los nombres ¿Por qué no puedo elegir? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? No me deja elegir mapa Gigi Gigi A nadie le deja por lo visto Esto se ha acabado Vamos a otra ¿Ah, estoy ñaqui ahora? Eh Ah, no me deja porque la gente está jugando No, tío No No, vale Ya estamos Estamos buscando Ah, tiene sentido eso Pero yo qué sé Podría avisar al otro En plan de Oye, te tienes que salir para jugar O algo así, ¿sabes? Estoy, voy a abrir una caja Deseame suerte Suerte Dinos lo que te ha tocado Así es un inusual Y el hitzone Junto al killzone Funciona Claro Eso no tiene nada que ver Con el HUD Stay up ¿Qué va? Si juego con la mierda Necesito Un medic Yo no entiendo Por qué le han cambiado esto ¿Será solo por Mientras este Los contratos? ¿O qué? No puedo con el F2 ahora Tío Bueno Esto ya no nos lo vamos a meter aquí Con el Bueno del pyro Y eso ya veremos Si conseguimos una key La banana ¿Han puesto para que todas las armas Se vean ya así o qué? ¿Cómo quito? Vale ¡Oh! ¡Qué bien, tío! ¿Ves? Estos son los cambios Que no se ven Vale ¿Cómo se consiguen Las armas nuevas del pyro? ¿Con los contratos Que estoy haciendo yo ahora? ¿Por qué me sale Lo de botar aún? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? Map no phone ¿Imaginas a Stabby En esos tiempos llenos De pyros? Stabby sigue jugando Ah, vale No, no Tenemos que ser Heavy Let's go Heavy Espera Para conseguir Las nueve Estrellas Vale Con las del heavy También Porque entonces No hay que hacer tantas Como yo pensaba Igual Sí que se puede conseguir Ven aquí Ven aquí Pero coge la maldita banana Tú ¿Cuánta vida tienes? Coge la banana Coge la estúpida banana Coge la estúpida banana Está delante tuya Bien A lo luego ya si mueres Me da igual No es cosa mía Direct hit ¿Eh? Fuck El bueno Direct hit Estoy ¿Vas a hacer el contrato Del Luxman? ¿Hay uno del Luxman? Bueno Ese lo haremos seguro Pero por ahora Es los del Pyro Hoy son los del Pyro Sobre todo cuando llegue Hyper Tío Me encanta esta animación Es la mejor Uh Susto me has dado ¿Necesitas vida? ¿Necesitas vida tú o algo? Yes Soy de ayuda No puedo contra el direct hit Para las nueve estrellas Son solo con las misiones secundarias Ah Las principales no cuentan Tío Cero estrellas Ah Pero es que cada vez que gasto una Se pierden Ostias No lo sabía Si lo digo saber No gasto las del Heavy Ah Que la partida había empezado GG Creía que la partida estaba en el tiempo de calentamiento Estaba pensando Joder ¿Cómo tarda este tiempo de calentamiento? ¿Crees que algunos streamers de Overwatch Volverán a Team Fortress 2 Solo para probar un poco el update? Hombre yo creo que sí No creo que vuelvan Creo que la probarán Como hizo Muselk Mercenary Park No tío Ese mapa está desbalanceado Es en el que estábamos Nunca se captura el primer punto No sé cómo lo han hecho Vamos a ver ¿Cómo funciona esto ahora? ¿Te cargas o no? ¿Algún día jugarás con... ¿Quieres dejar de preguntarlo? Si ya lo has preguntado tres veces Y te he respondido No voy a jugar al Cuphead Nunca ¿Cuál fue tu reacción cuando salió Los arreglos del Pyro? A mí me encantó O sea, me parecen unos arreglos cojonudos A todo Porque el fuego ahora... Igual al fuego ahora quita un poco de vida Un poco demasiado No lo sé Pero el fuego se ve ahora muy bien ¿Sabes? El Ice Blast también El After Moon es la hostia Como funciona ahora Y volvemos a este mapa de mierda Si hay un problema en este primer punto Vamos a ver ¿Por qué no se puede abrir eso? Vamos a ver ¿Por dónde voy al punto A? Este es el primer día que juegas el update Sí Este punto Este punto tiene un problema muy grande Y es que la defensa se puede hacer demasiado grande Tiene muchísimos sitios para cubrirse Y muchísimos puntos por los que atacar La defensa me refiero No atacar el ataque ¿Sabes? Sino que la defensa se coloca ahí arriba Pone una sentry Se pone por otro lado Y va jodiendo No sé Pero parece que se han rayado en este mapa Han patirado un poco Si alguien se hace daño Por ejemplo tú ¡Yosh! ¡Mierda! Gracias Tú, 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 tú No, 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 no ¿A dónde vas? Ven, 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 ven Ven Maldito soldier Soldier ¡No! Estúpido soldier de mierda Se ha escapado, tío ¿A nadie más? Tío, si quiero ser buena gente Quiero dar plátanos a la gente ¿No soy malo? ¿Y pertiene novia? No lo sé Creo que no Igual sí Aquí está Tú, 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 tú Ven, Pyro, 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 Pyro ¡No! Estúpidos Dejad de moveos Pyro, Pyro Se va a morir antes de que le dé el plátano Pyro, maldita sea Ven aquí ¡Oh, yes! Cogí el plátano Ya está Hemos hecho un buen trabajo, amigos Tú prendete fuego Tú muere Tú muere también Muere tú también Pero me da igual matar gente Lo que necesito es cumplir el El contrato Eh, ah, sí Sobrevivir mucha vida Y tengo un medic, tío Eso puede venir bien Dispararme de lejos ¿Alguien me dispara de lejos? Tú Más Más ¡Oh, no! Pyro, no No contaba con eso, tío Cabrones Si alguien con sombrero de banana Se come la banana ¿Sería canibalismo? Yo creo que sí Qué nombre más raro Tiene ese colega Toma, vení Es un putadón Para los Heavis hacer este contrato Creo yo Lo de recibir mil de vida Joder, tío Perdido voy en este mapa Eh, aguantar mil de daño Es una mierda No, tío Buah, es que quitan la de vida Los pyros esos Qué bestia Esa pregunta Qué pregunta Cuando estaba haciendo El contrato de la banana El medic Curaba muy bien Y casi no me dejaba Dar la banana Para ganar puntos Es que es un putadón, tío Lo que no me gusta De estos contratos Es que tiene que acabar La ronda Para que te den El arma nueva Y cosas así Y que Marta Si no tienes ni que ganar La ronda Solo tiene que acabar Entonces ¿Cuál es el sentido? Ven aquí Ven aquí Saldir Saldir Que te culo Saldir Saldir Oh, shit Mala suerte Mala suerte Oye, y esos críticos Oh, le he dado la banana Lo ha rozado un poquito Grande medic Ya lo tengo a tope Y no me vale de nada El pyro se llevará un nerfeo El pyro no Lo que se le llevará el nerfeo Es el arma del pyro nueva Oh Suena distinto El teleport No lo había notado Pyro, 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 pyro Mira aquí Buen vuelo Ha sido un buen vuelo ese ¿Dónde está el pyro? Que te salgo No, no, tío Va a morir Buen crit No, tío Los pyroses te bajan la vida En dos segundos Es un putado Hacer las misiones del pyro Con el jetpack Tienes que apagar A tus aliados Con el jetpack O sea Estar cerca de ellos Y activar el jetpack Bueno, no sé Se puede hacer Eso sí Hay que probarlo Ahora que está lleno El pyro Es el momento Hola Hola Dale Vamos por aquí ¿Alguien quiere una banana? Oh, oh Oh, oh Si es que no necesito matar gente Solo necesito Recibir daño En verdad Yes O sea Tengo que hacerlo 30 veces ¿Qué es lo de la banana, tío? Tú, 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 tú Ven, ven, ven Pyro, pyro, pyro Toma Pyro, no No, maldito sea Venid aquí Dejadme a ayudaros Dejadme a ayudaros Yo creo que ese pyro Me está esquivando a poste Y todo el desgraciado Yes Alguien se lo ha comido Justo como lo planeé Justo como lo planeé Gracias Ahora os curo yo Ahora os curo yo No os preocupéis Toma ya Soy un genio Fuck you Oh, no Oh, gracias Gracias Pyro Gracias Vale, poco a poco State, ¿te gustaría que haga una mejora de rendimiento? Hombre, no estaría mal No es lo que No es lo que Priorizaría yo ¿Cómo se dice eso? Priorizaría ¿Eso está bien dicho? De priorizar Yo no me centraría en eso, ¿sabes? No es lo que más me preocupa del juego Entiendo que hay mucha gente que tiene ordenadores viejos Que no podrá jugarlo Si no es así, pero Es que si los juegos tuviense que hacerse Con gente que juega con tostadoras No tendríamos ningún juego nuevo, ¿sabes? Imaginaos el nuevo Call of Duty Vamos a hacerlo con gráficos malos Para que la gente pueda jugar con ordenadores Desde hace 10 años ¿La Dragon's Fury es mala arma? No, mala no Es todo lo contrario A mí este update me empeoró a los FPS Cada update empeora a los FPS Pero cada una que han sacado, creo yo Antes lo movía a 200 FPS fácil Y ahora a 70 es como vale Bien ¡Shit! No, pero ¿por qué te centras en mí? Si tienes dos Pyros quemándote Yo estoy dando bananas Stave, ¿sabes? Que también le puedes dar la banana A los del equipo enemigo Y te cuenta ¿Ah, sí? Pues se la daré A que me intente matar Le disparo y luego le digo Le pido perdón ¿Funcionará? Mierda, se me olvidó Cambiarme los guantes Lo voy a hacer ya Ahora, así sí ¡Están capturando el punto! ¿What? ¿Nos olvidamos de Bella O se puede defender? No No, 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 no He visto todo lo que venía por ahí Espera, esta arma la cambiaron ¿No? Menos 40% de daño Nada más, tío ¿Y te quita la vida? ¿What? ¿A cuando la llevas? No me está quitando vida Ah, Overhill, vale Bueno, vale Cuando la lleve equipada No pasa nada Eso se puede asumir Bastante No puedo salir por ahí ¿Por qué está esa puerta? ¿Qué desperdicie de puerta? ¡No! ¡No había nadie! De pronto había dos Pyros En mi espalda, tío ¿Te gustaría que agregaran El Saxton Hill como clase? ¡No! ¿Has jugado alguna vez Con el Saxton Hill? Es una puta locura Como va a tener uno En cada equipo, ¿sabes? Vale, vamos por ahí arriba Creo que hay más fiesta ahí ¿Cómo es esta entonces? Nah, esta es normal ¿Hay gente por aquí? ¡Vámonos, Pyro! Toma, toma, toma Toma ¡No! Toma ¡Comete una banana, Pyro! ¡Pyro! ¡Pyro! ¡Maldita sea, Pyro! ¡Tío, a dónde estás yendo! ¡Hasta has saltado una vida! ¡Yes! Dios, cómo está costando Curar a la gente Vale Eso me viene bien Para curarme Tío, mira qué pedazo De volante De volacho Es que lanza ese Pyro, tío Es exagerado Este, si tuvieras que poner Una animación De comer plátano ¿Cómo sería? ¡Ja, ja, ja! Bromas con el pene ¡Ja, ja, ja! Por favor Para ya de poner lo mismo Ah, muy bien No sé qué ha hecho ahí el Pyro Pero muy bien ¡No! Tío Es que es un segundo Lo que tardan en matarte Con ese arma Syndicate, ¿verdad? ¿Qué? Ni siquiera sé cómo es La animación de la banana La mira Será como la del sandwich Pero con la piel Que se mueve ¿Se puede hacer surf? ¡Yuh! Eso es lo mejor De este mapa Lo he descubierto Vale, no, no Vale la suerte Vas a morir Yo lo siento Pero mueres Te puedes matar Con cuatro golpes directos Sí, pero no es solo Que te maten Con cuatro golpes Por ejemplo El direct hit Te mata con tres golpes Bueno, y el lanzacopete es normal También te mata con tres golpes Es lo rápido que te pueden dar Esos golpes, tío Es una burrada O sea, eso de que cada golpe Se acelere y cosas así Sito un medic Es que da igual que mate gente Lo que tiene que pasar aquí Es que se acabe la maldita ronda O que me disparen mucho Dispárame Dispárame Y me escondo ¡Oh no! ¿Qué hace este Pyro aquí? La madre que lo parió Cada vez que me giro Tengo un Pyro en la espalda, tío ¿Dragons Fury? ¿Posible counter del Soldier? No sé por qué Porque iba a ser Counter del Soldier Si lo que te obliga El Dragon Fury Es a pulsar Mousse 1 Y el Counter del Soldier Es el Mousse 2 Tío, llegamos súper pronto Aquí al punto Que alguien me dispare Vámonos Vámonos Oh tío, es gasolina y todo En fin El Red Supply No reiniciará mis stats ¿No? De los 1000 que me tienen que quitar No puedo ir por ningún sitio Hacia allá Joder La Dragon Fury está muy bien Pero es algo difícil de usar No es tan difícil Es mantener el Mousse 1 Y trackear a la gente Toma Arde Madre Arde ¿Me curas? ¿Me curas? ¿No? ¿No quieres hacer un trato? No, no, no No, no, no ¿Qué viene? Vale, se va Se está buscando Hola Hola No me han visto ¿Por dónde vienen? ¿Por ahí? Ah, por aquí No Tienen que venir por aquí delante Ven aquí Soldier, 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 Soldier Soldier, Soldier, Soldier Mierda, Soldier No te muevas Por favor No, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan complicado? Coge la banana ¿Cómo se ha curado? La madre que lo parió Ahora la has quitado, vida Coge la banana ¡No! Que alguien coja la maldita banana Tío Quieren coger la banana Ahora que eres medic, ¿no? Ahora mala suerte Vale, he recibido mucho daño esta vez, creo ¿Un misilazo o algo? ¿Alguien me quiere lanzar un misil? ¿Una pipe? Lanzar una pipe Unas pipes por aquí Ahí estamos ¡No, no, no, no! Hostia Me está costando hasta que me hagan daño apuesta ¡Qué mames! Vale, solo un poquito Justo lo que quería ¡Tututu, pyro! ¡Pyro! ¡Dios! ¡Mil de daño! ¡Yes! ¡Yes! Poco a poco ¡Ah, no! No ha sido mil de daño Es que alguien ha cogido el plátano GG Toma GG El maldito Iron Man Dispara Dispara otra vez No más, ¿eh? GG Sigo sin conseguir los mil de daño, tío Pues he vivido mucho Como para no haber recibido mil de daño Creo yo Voy a quedarme aquí A darles plátanos a la gente ¡Cógelo! ¡Ja, ja! Solo con la 35 Creo que es la putada ¿Qué haces? Si te da un plátano ¿Cómo voy a ser un spy? Steve, ¿no tenías a alguien que te ayude con las misiones? No, no tengo amigos Soy youtuber ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, coleguita! ¡Ven, coleguita! ¡Cuírate! Ahí tienes un plátano Este pájaro no para recibir daño Creo que me va a ayudar Bastante ¡Como uno! ¡Yes! ¡Mil de vida! Vale, vamos bien Toma, Pyro, toma Vale, no tengo Creía que lo tengo infinito Pero no es así Como funciona esto Toma 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 Hay un plátano ahí ¿Alguien puede cogerlo? Si quiere ¡Dame! ¡Yes! Nunca pensé que estaría jugando de esta forma Recibiendo daños Y en vez de curándome Cojo el plátano, tío No tiene sentido ¿En qué momento viene Hiper? No lo sé Hiper me ha dicho que iba hacia su casa ya Lo que tarde No sé lo que tardará Toma, toma, toma Toma, toma ¡No! Es que no me dejan curarlos, tío ¡Toma! ¡Shit! ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡No! Los Pyros se centran mucho En los Heavis Tiene sentido, ¿no? ¡Alguien se ha comido el plátano! Tío, como uno consiga dar Tres veces más el plátano ¿Alguien? En lo que vaya de partida ¡Oh, no! Vale, vale, vale Quemado estoy bien Toma ¿Alguien más? ¡Plátano, tío! ¡No te muevas! Si estabas quieto hasta hace un momento Pyro ¿Por qué te estás moviendo ahora? Hijo de puta Toma ¡Plátanos! ¡Plátanos! ¡Yes! Vale, quedan dos, tío Esto se hace Por mis huevos esto se hace Estoy, ¿cuándo un sorteo? No tengo planeado hacer ningún sorteo En un futuro próximo Oh, tío Vamos a dejarlo aquí Creo que es un buen punto Para que la gente pase Y coja el plátano A no ser que ese quiera el plátano Voy a por ti ¡Oh! ¡Si tengo otro! O sea, se carga más rápido Que desaparezca el anterior Es muy bestia eso ¡Ven! ¡Yes! ¡Uno más! ¡Uno más, tío! Se hace Tú, tú, tú Vas a ser la clave Quédate aquí No te muevas, ¿eh? No te muevas ¡Yes! ¡Yes! Soy el mejor medic del mundo ¡Ah, espera! Que son 30, tío Quedan 10 más Creía que quedan 20 Estoy, deja un plátano En un lugar donde spawnear la vida Pero ¿tú te crees Que esta gente sabe Donde spawnear la vida? O sea, tienes que tirarle la boca Vamos ¡Esa es! Más plátanos ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! Avericioso Cogiendo toda la vida Vamos Más plátanos ¡Oh, yes! ¡Pipes! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está, ya está ¡Oh, oh! ¡Vale! ¿Alguien se ha comido el plátano? Voy a comérmelo yo esta vez Estoy tirando de bananas En la boca de la gente Es lo que hay Toma, toma ¿Te vas a estar quieto o no? Toma, coge el plátano Coge el plátano Muy bien Muy bien, Pyro Les estoy enseñando Su premio Por hacer bien su trabajo ¿Alguien más por ahí arriba? Dios, qué hostia Le han metido con el arco ¿Alguien más? ¿No? ¿Tú no? Sí, tío Solo tengo un punto Una estrella En fin La vamos a usar Para ir a A desbloquear el jetpack Gracias Tengo el plátano Ok Tengo que decir que me gusta Si es una estrella ¿Por qué no puedo coger este? What the fuck Pon una estrella Que le pongan por dos estrellas Si no quieren Esto es una estafa, tío Quería saltarme esto ¡Oh! Algo, claro Ya me lo han dado Por supuesto Pero esta vez Venimos preparados Voy a hacer Pyro Si me cambio de clase ¿Se va cambiando el contrato solo? No GG Me encanta que cuando te acerques Suene, tío Y no me encanta Que no se vea La estúpida munición Ocupa pasar del gas passer ¿Qué? Mata con el Pyro ¿Sí? Mata a un enem... Bueno Prende a un enemigo Con el gas del Pyro Vale Y haz 500 de daño Con el after boom Tío ¿Pero por qué no tengo el gas passer aún? ¿Qué cojones? Espera ¿Por qué no lo tengo? What the fuck ¿Qué le pasa al gas passer? No tiene sentido Eso ha contado Aunque no sea mi gas passer Está bien eso Y va súper lento Como se carga Vamos por aquí ¿Pero cómo va tan lento? ¿Cómo se carga tan lento, tío? Esto Por munición tampoco se puede ¿No? ¡Qué asco de arma! Voy matando gente Puntos como Pyro Tío, es que quita mucha vida esto Vale Gas passer Prendele un poco Prendele un poco Solo un poquito Para mí GG GG Es terrible el arma Se tiene que cargar Antes de usarlo Es que no tiene ningún puto sentido Si dijeras algo en plan de Mientras más quemas Más rápido se carga O algo así Pero... Pero como lo tienen ahora Míralo Salgo del spawn Pues no tengo el gas passer Pero es que puedo llegar ahora mismo A la otra punta Y seguir sin el gas passer Mira, está en la mitad solo Y me he recorrido medio mapa Y este arma sí que es la hostia Que alguien lance gas Hola Hola Vamos a ver Me ha contado No ha contado Tío, solo tengo dos personas Que hostia arma Es muy bestia Es muy bestia Cuando quemas Se carga Eso sí Pues no lo he notado A ver No pone nada de eso Vale, voy a salirme de aquí Porque estas partidas Empiezan a ser cada vez más raras Desbalanceadas Quiero decir Ya Fine game Que me encanta poder hacer eso Tenemos la banana Que se vamos a dar al heavy Heavy Banana Apuesto 100 dólares A que Stave no lee este comentario Oh Stave ¿Jugarás con Spongado? No puedo jugar con Spongado Porque vive en la otra punta del mundo Y el lag O para él o para mí Sería horrible Stave Si te doy unas cosas Las sortearías Claro Lo que quieras Hiper ha llegado Entonces estás en Discord Voy a abrir Discord Vamos Medio hora esperando A la partida Tarda un poco más que antes Eso es verdad También es verdad Que solo he seleccionado esos mapas Ningunos otros ¿Qué coño? Voy a poner aquí Para cuando venga Hiper Y así Entrar a hablar Oh, ya está Ya está ¿Ves? Han cambiado el ruido al teleport Y el teleport ¿Por qué sale esto aquí? Y el ruido anterior del teleport Lo han usado para eso Estoy que pensas Que pasará con el evento De Halloween Que no habrá Pero no es algo Que me preocupe Especialmente El evento de la Halloween Del año pasado Fue una puta mierda Entonces Para que saquen otra puta mierda Prefiero que Se hayan centrado Única y exclusivamente En la Pyro Update Está bien Oh, tío Tío, es que Se tiene que cargar de cero Qué absurdo, tío De verdad Creo que es La peor arma nueva Que han sacado Con diferencia Vamos a ver Consigue 500 De Afterburn Vamos a ver Si lo quemo Se carga antes Vale Si se carga antes Veamos Esto no tiene Ni cono de muerte No lo entiendo Hasta luego Hasta luego Destruida la Mini Sentry Qué cojones Eso es normal Que alguien prenda Ah, esto se acabó ya Quería que era el calentamiento Otra vez Qué cojones A mí Halloween Solo me gusta Por los cosméticos A mí por las magias Claro que habrá, tío Pero nada más Estará el evento De las misiones De Halloween Y nada más Entonces no es un evento De Halloween Es simplemente Activar el modo Halloween Es un poco mierda ¿Ese lanzallamas Es una bengala Chetada? No Es una bengala Muy chetada El gas passer También se carga Completamente Durante el setup Joder Pero da igual Es un arma Que deberías tener Cargada desde el principio Claro Deberías estar Usando ahora mismo No Y te matan Y tiene que volver a empezar ¿Qué es lo que hace Exactamente el gas Cuando lo lanzas Crea una nube Y todo el que entra Dentro de esa nube Luego se queda impregnado Con el gas Entonces Cualquier golpe Que reciba Del equipo enemigo Acaba ardiendo Ah, vale, vale No se resetea Si muero Pero da igual Vamos a ver A ver Tú sabes que Este arma Este OP ¿Vale? No el gas passer Sino esta El Dragon's Fury Porque se carga Pyros Siendo un Pyro Con una facilidad Absurdísima Hay gente aquí Prendedles fuego Les he prendido fuego ¿Por qué coño No me cuenta Como punto de bonus? No entiendo eso Será en plan Que tengo que Vale, vamos a probar Un loadout En plan super pasivo Vamos a probar así Ey, Stey ¿Te gusta Dragon Ball Super? No lo veo Me parece El anime En general No me gusta El manga Casi Pero el anime Me parece Una mierda Llena de relleno Asquerosa La mayoría No todos Algunos muy buenos Pero la mayoría Es puro relleno Para ganar dinero Y Dragon Ball Super Es completamente relleno Tío, sácalo ya Mierda No está impregnado Fuck Es que O sea Después de 20 segundos Cargando el gas Lo tiras Fallas Y es como Otros 20 segundos Esperando Tío ¿Por qué? ¿Por qué ese arma Funciona de esa forma? What? Shit Qué raro ha sido eso Esto y las cosas Del sorteo A ver No se me carga Oh Dios Son muchísimas cosas No puedo sortearlas Por Twitch Todo eso Pan con bermelada Esa de la cuestión Es hacerlo en Scrap TF Con un ganador Por cada objeto Si fuera solo un objeto Sí, pero Todo eso no puedo Porque tengo que hacerlo A malo, ¿sabes? Es mejor para que no anden Spameando con el gas Pero es que el gas Debería spamearse Exactamente igual Que se spamea El piss del sniper O la leche del scout Hola Hola Es que solo voy a conseguir Los malditos puntos Y los bonus No van a poder hacerse Me lo estoy oliendo Porque además Creo que si le tiro a alguien El gas ¿Ves? Le tengo que pegar con algo Que no sea fuego Para que me cuente Como persona Prendida por el gas Porque si no Lo cuenta como Que lo has prendido Con el zayama No por el gas ¿Sabes? Es una mierda ¿Cuándo vas a jugar Con sus? No lo sé Cuando quiera ¿Sortearías Waterpines? Si me las dais Sí ¿Entonces qué puedo Darte para sortear? No sé Un objeto El que tú quieras Banana Bay Pero la leche Y el piss Es más pasivas Más ¿Y esto no es pasivo? Si es Dar after burn Yo conseguí el contrato Prendiendo fuego Con el lanzallamas No sé por qué A ti no te funcionamos No lo entiendo Lo probaré otra vez Con el lanzallamas A ver O sea Lo de prender Con el lanzallamas Te vale para el after burn Pero no para El otro bonus Deberías darle Unas tres armas Con skins O que las sortee O Warpines Si sorteo algo Es solo para una persona No puedo hacer Un sorteo Múltiple En Twitch Vale Vamos a probar Pues en vez del degreaser Vamos a probar Esto Pero solo disparando Una vez Disparando una vez Y luego yéndonos Al menos Bueno Lo primero Vamos a matar gente Para cargar el El gas Porque si no Estamos apañados Vale No Necesito el gas Gracias ¿Qué cojones? ¿Eso es fuego? ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ha contado? ¡No ha contado! ¡Tío! ¿No se queda la nube de gas Ahí durante un rato? No lo entiendo Ya A ver Oh Eso sí que puedo Vale Ahora no Cuando acabe esta ronda Sortearé Una taunt Del scout Y un ticket Demon vs. Machine Solo si Tenéis que comentar En el chat Para entrar en el sorteo Vale De hecho Están aquí Este es el sorteo Elegiré un ganador Y a ese Le mandaré Los objetos GG Tío Está bugadísimo El fuego Míralo ¿Qué cojones? Míralo ¿Qué coño es todo eso Blanco? Mira ¿Qué cojones? Es un mensaje secreto Que me estás dando Gable Es la pista Del Half-Life 3 Mira ese heavy Qué bueno Qué bueno No lo he visto Oh boy Yo quiero participar ¿Cómo participo? Da igual Aunque escribáis Cualquier mierda En el chat Lo que sea Una sola palabra Ya entráis Y no por escribir más Vais a tener más probabilidad Así que no escribáis más Solo para spamear Este ¿Cuándo puedes jugar con subs? Que no es cuando puedas Cuando quiera No voy a hacer todas las partidas Jugando con subs Ya hice un montón de partidas Jugando con subs En los otros días Tío ¿Qué mierda es eso Blanco? Vamos a tirarle a alguien Este gas A ti Así que cuenta Oh Dos por uno GG Vamos a ver Oh no Me han dado a mí Con el gas Huye del gas Vale estoy A salvo del gas Oh 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 no Huye Huye ¡Me tengo la espalda! ¡Qué cabrón! ¿Te vas? Vale Seguimos vivos No Vale Conseguimos un poquito más de contrato Igual no debería haberme suicidado Porque necesito Afterburn ¡Híper! Vente a Discord Si esta vez te estoy esperando yo Ese mapa es ideal Para Pyrosharks La verdad es que sí Muy bien por aquí ¡Ey! ¡Ey! Si, un poco Te acabo de matar Un yeti ¿A ti? No, a ti Un yeti Ah, tenía los cosméticos ¡Ah, no, no es verdad! Me venga Te he contado Muy jodidos Muy lentos Más que jodidos Hasta luego Esa ronda Que me uno Ah, espera Si no la cancelo No, no, no Es que estoy comiendo un poco de ahí Vale ¿Qué son esas hitboxes raras Que veo en tu streaming? No lo sé Me han salido ahora Miras ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Vaya wallhack Chaval Te daña eso ¿Qué wallhack? Si no se ve una mierda Molesta más que ayudar Es el peor hack del mundo No engañes a tus vivos Hola Ah, espera Que soy... ¿What? Espera Soy red ¿What? ¿Por qué no lo he podido quemar? Mira Mira eso El buen Boo ¿Le dices a Hyper Que es mi fantasía sexual? Please, stop ¿Qué? Lo acabo de ver Al tío que no lo podía quemar ¿Has visto? ¿Qué estafa? La update está rotísima Está llena de bugs Delphi ya sacó un vídeo Como... Con seis bugs A ver No hay ningún update Que salga sin bugs Pero... Sí que hay cosas muy raras Ahora mismo Stacy, me das la taunt Y el ticket Sería muy feliz No la voy a dar La voy a sortear No elijo yo el ganador ¿Qué taunt? Me ha dado Un sub Una taunt Y un ticket Para sortear Una taunt del... Esa que come pollo Del scout Vámonos Es que también Es muy jodido Hacer el contrato De Afterburn Porque solo son Pyros ¿Puedo volver a entrar? Sí Solo quedan en la tienda 34 de los Tivillan Grey De Startup ¿Sí? Están a 1.45 horas Esto va a subir Ya verás Ojalá Yo tengo 11 Que nadie me escuche En el chat No se os ocurra Comprar Tivillan Grey De Startup Jajaja Son todos míos Yes Ven aquí ¿Dónde estás? A dos pavos Y algo Igual vende Por si acaso Lo bajan En la siguiente update Seguro que meten algo Para ponerle Startup A todas las armas ¿Sabes? No solo a Tivillan Coño Entonces subirá No, este bajará Porque las Tivillan Son el peor rango Ah, vale Que este es solo de Tivillan Claro GG Oh Oh Dame eso No Quería Jetpack La misión de Aftermoon Se hace mejor Con la de Fault Ya que harás Los Pyros Cuando reciben Dos partículas de fuego Y se cuenta Como uno de daño De Aftermoon Da igual Si es que son 500 De daño Tío Es una burrada Vamos a ver No, esto no Yo tenía lo del jetpack No Es el siguiente que tengo Vale Cuando vayas Lo del jetpack Lo hacemos a la vez Porque el objetivo bonus Del jetpack Es un puto coñace Así nos cuentan Los dos a la vez El bonus no El bonus sí El bonus cuenta Los dos a la vez Yo creía que contaba Solo a la vez Los otros puntos No, si vamos en pareja Cuenta todo Ah, sí Eso mola Ay, mía Que burrada de daño Quitan los lanzallamas Yo solo quiero Festivizar las Australium Ya, eso ya Lo podían haber hecho Oye El tren Viene cada vez De un lado Porque si no Un equipo Tiene ventaja ¿No? Sí A mí me hace gracia Que en ese mapa Solo puedo desganar Cuando llegue el tren A veces estás esperando Media hora Ya Pero es como El cactus canyon Ah, sí Sí Que se va para el mundo Y va a acabar, creo ¿No? Es cactus canyon El agua en mapa ¿Qué coño ha sido eso? Más pa... Oh Vale El que gana ahora el sorteo No se lleva solo un ticket Se lleva cuatro tickets De Man vs Machine Eso ya es, eh Es como una Kay Este, cuando dejes de jugar Team Fortress 2 ¿Sortearás tus lanzacohetes De Autrallium? Probablemente no Probablemente lo venda Dejar de jugar Team Fortress Algún día pasará Algún día tendré 50 años No Eso no existe Ahora sonidos raros Perfecto No he entendido esos sonidos Era como la nave de... De cómo se llama El mapa ese de... De las cervezas Pero el próximo que escriba Hiper Sin H Toma Escribidlo con Y Oh Necesito el gas Gracias Vamos a por ese Paero No, tío Está muy mal hecho este mapa Que los snipers Se puedan poner Desde su base Y vean el punto final Bueno, snipers Heavis y todo Me voy No Dejadme en paz Ahora todos poniéndolo mal Estaba claro Que iba a pasar ¿Y esta cuerda? What? Free to play pueden usar Las Warpines Como que yo sepa así Claro Todo el mundo Todo el que la tenga Lo que no puede hacer Es conseguirlas De forma gratuita A no ser que alguien Se las dé Mirad, qué bonito Oh Tiene Killstrike No lo sabía Malditos snipers No deberían poder hacer eso, tío Es que te ven Desde su spawn Hasta tú spawn Y esos bonitos pyros ¿Qué? Este contrato Es súper lento Los tratos del pyro Muchos son lentes La verdad Sí Pero el del gas Hasta luego, vale El gas Es una caca Sí Es que eso De que no esté De primeras De que no lo puedas tirar Nada más mueras ¿Cuándo lo sorteas? Cuando acabe Esta partida Que te veas Los snipers Me hace acordar De los héroes Detrás Un poco sí Pero es que sales Mira, pum Ahí está el sniper Va a ser horrible Este mapa Eh, mola Quema este tío Quema este tío GG Médic 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 Shit Scouts ¿Cómo harás el sorteo? Pues escribiré Winner En el chat De Twitch Y el bot Decidirá El ganador Uh Vale Voy a hacer Sin bonus Creo esto ya Porque ya me está Artando el bonus Conforme acabamos Esta Empezamos La del jetpack ¿No te parece Que está un poco mal Eso de que no puedas Empezar el siguiente Contrato Hasta que no acabe La ronda Me cago en la Ay, la mierda Del gas ¿Qué sorteo? ¿Cómo entra el sorteo? ¿Con que escribáis algo En el chat? O sea, lo que habéis escrito Ya vale Vamos Yo, go back sniper Yo Mira aquí No Vale, bien Es que no hay gas Es que fallas una vez el gas Y tienes que esperar Otros 20 putos segundos Es absurdísimo ¿Qué? ¿Te crees que por tener El Dragon's Fury Eres mejor que yo? Igual sí Puedes atacar A un tío que tenga El Dragon's Fury Pero Pan con mermelada Al final se lo voy a regalar Todo a la misma persona No puedo hacer varios Sorteos Por muchas cosas que me des Fallaste Oh, murió Ya está Vale, cuando acabe la ronda Ya tengo el contrato Lo que pasa es que Este mapa no tiene tiempo Entonces La ronda puede durar Dos años Y medio O sea que ahora Lo único que importa Es esto Yes Que bueno El gas Lo que tendría que hacer Es quitar más vida De Afterburn Como el doble O algo así Es que es muy absurdo Bien Muchos Pyros Aún no saben Cómo funcionan Las llamas Nos aprovechamos De eso ¿Está y bleves Los comentarios? No Ninguno No pongas lo de sorteo Aún no funciona Porque Eso lo pongo Antes de Antes de los streams Pero como Me lo han dado a mitad Uy Joder Cómo dio el ruido nuevo De cuando te caes Dios No sé si le he devuelto la bola ¿Se puede devolver las bolas? ¿Esa es del Pyro? Sí Pero no valen para el logro Oh Qué cabrón Oh shit Por detrás Tiene que acabar la partida Voy a intentar capturar Va Voy a por una naranja ¿A por una naranja? Pero esto es tu comida O es tu cena O es merienda Vale Vamos a ver ¿Dónde está La baboneta? Vamos a por la baboneta Directamente Mierda Vale Hay un demo ahí ¡Qué cabrón! Para 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 ¡Qué cabrón el demo! Qué pesado Ni siquiera Creo que ni siquiera Entiende muy bien Lo que está haciendo No puedo No tengo nada Para atacarle en el agua A tu casa Pyro Shark ¿Qué hago yo ahora? Sobreviviré Oh shit ¿Me ha hecho aposta? ¿Se ha dado cuenta? Qué cabrón ¿Está y jugarás Brawlhalla? No Todo el mundo me pide ese juego Vamos a ver Es que está Está en todo el mundo Atacando y defendiendo Desde el spawn Tío Y es absurdo Se quita muchísima vida ¿Será cabrón? Puto demo man Maldita sea Muérete Vámonos Don't spawn camp Qué cabrón Está ahí poniendo Sticky Sin salir del spawn Pero dice Eh No hagas spawn camp ¿Sabes? No seas cabrón ¿Cómo se te ocurre Hacer spawn camp? Los buenos críticos Muy merecidos Buena Ah Qué pesadilla No paran de venir Ha vuelto a sonar Los ruidos raros Ah Este He hecho Dos veces 500 de daño Después del afterburn No sé cómo Pero ahí está Hiper Porfa Leer lo siguiente Con tu voz Los efectos Secundarios Son Náuseas Y mareos What? Intenta capturar Stave Es un intento You have new items Ah, vale Este es el sorteo Es un intento Pero está el estúpido Demoman Vale Poco a poco Por el amor de Dios Está todo el mundo ahí Hipocresi Hiper está vivo Hiper se ha ido un momento Por una naranja Si lo ha dicho Hola Al final he cogido Una zanahoria Típico ¿Quién no quiere Una zanahoria De postre? Es una naranja Igual Tío Es que encima Están protegiendo Al estúpido Demoman No Es algo Es el Pyroshark Tío No puedo No hay nadie más Del equipo Pusheando No puedes entrar Hiper ¿No habían añadido Algo así? Eso pensaba Pero ve que no Vaya mierda No puedo intentar Seguirte Pero A tu casa Sí 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 Mierda No me deja Creo que sí que puedo Me ha salido Que te querías unir Sí Estoy unido Pero Ahora estoy entrando En tu partida Se me parece Espera Ay el demo Está ahí aún No se va Estoy We wait A tu partida Nice Dejadme en paz No tío ¿En serio? Mini sentries Tío Hasta eso hemos llegado Dejadme en paz Dejadme en paz Vale Subí la Cuesta difícil El Air Blast Funciona un poco raro Creo yo Corre 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 Que llega el tren Llega el tren Gigi Ya está Ya estoy saliendo ¿Habías entrado? Creo que no No En los live streams Del TF2 Es el tercero ¿Sí? ¿Cuánta gente tengo? 180 Es lo normal Lo que pasa es que De Team Fortress 2 Creo que no hay mucha gente De live stream Espera Uncle Dane Y otro que no sé quién es ¿Está Uncle Dane? Cabrón Sí, Uncle Dane seguro Muy bien Pero tiene Tiene 370 O sea, tampoco Hostia A ver, sí Pero eso en Twitch Es mucho, ¿eh? Vale Me quedaba una ronda más Sí, pero Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Estás buscando? No, estoy en la ronda esa Porque es que si no me quitan los puntos Vale, vale, vale Pues entonces Espera que me sigo uniendo Porque había parado de unirme Mini Sentry Gracias Hiciste algún unboxing No No porque solo tengo una caja Y es de sprites Yo sí saco bastante pasta Con la judiada esta Yo hago alguna más La judiada Nada, aparte Es que abrir cajas Yo abro una por update Sí Porque más Es la norma, ¿no? Una hay que abrir Por el meme Pero nada más Muy bien Vamos a seguir con los Puntos Buah El buen dragón Wow Voy a meterme Ah, es verdad Ya puedo mirar el contrato Oh, pues entonces me salgo Espérate Además He conseguido sin querer El bonus 2 GG Espera Quiero ver los bonus que tengo Es verdad Es por ronda No por partida Al menos Yes Aquí está Y aquí tenemos el siguiente Activate Oh, boy Este sí mola Vale, voy a salirme Disconnect Leave Estás ahí El Discord me baja El volumen del micro, tío Su puta madre Vale Pues ya está Le doy a buscar Let's go Estoy ahí en tu party, ¿no? Sí Y ahora se pueden hacer cosas Mientras Si es que es una maravilla Vale, voy a sortear eso De hecho Vale, atentos Que se viene el sorteo En 3 2 1 Y ahora Estoy un rato pausado Para sincronizar Eh Con el retraso que tiene Twitch ¿Sabes? Y... Sorteo Winner And the winner is Mirkojaja Mirkojaja Así que Mirkojaja Hable Mirkojaja Aquí está Ha ganado Estoy Te veo Mirkojaja Te voy a hablar Para que me mandes tu Steam URL Detrás de este ¿Cómo mierdas lo hago? Whisper Pásame Tu Trae URL Ahí está ¿Y esto en contrapartida? No Pues un montón de cosas Es todo esto No, este no Este es mío Este escudo Ah, vale Este es tu icono ¿Qué icono? Tienes un icono Para el escudo Del demo Diferente Ah, sí, sí Ya está, ¿no? Pueden comer Ah, voy a ir a taunt Es Tranquilos No hay prisa Cuando me puedas mandar La URL Me la mandas Y ya está Y partida A ti te ha preguntado Si te quieres unir O solo al Al que crea la party Solo a ti Pero yo le diría Unirme Ah Ahora lo encontró Muy bien A volar con el Pyro Uh ¿Ya estás dentro? Sí Ahora me va bien internet Es muy raro Me encanta el sonido Es como Iron Man, tío Sí, pero tardas mucho en usarlo A mí no me mola que te arrastran Ya Porque lo tienen que sacar Se han hecho una animación Hay bastante currada O sea, uno de los Uno de los contratos es hacer Taunt Kill ¿O no? Blast Enemies ¿Qué quiere decir Blast Enemies? ¿Que los queme? Simplemente usar el jetpack Que han dado los enemigos Es un coñazo Pero bueno Como estoy yo voy a hacer lo mismo ¿Para caer encima? No, no Es despegar al lado de ellos Que es una gilipolle Vaya mierda Podría ser caer Pero no Sí, es eso ¿Y esto acabó? Creo que sí GG GG Bota, no sé O Mossrock o Inclusur Bueno, Anabain Ya lo jugué demasiadas veces Es el que tenía yo justo antes Mossrock ¿Se me oye bien? Sí Vale El ticket sí se lo quedará Este Verán cuatro nomás Sí De hecho El ticket que tengo extra También me lo dio Un pan con mermelada Pan con mermelada Vale Ya tengo otra URL Vamos a ver Cambia de mapa solo ¿No? No tenemos que estar ahí encima Cambia, cambia Me dice Que no se encuentra disponible Para realizar Hacer un intercambio What the fuck No entiendo Bueno, cuando acabe el stream Te hablo Pero Joder Como buena Ese Ese Mist El balón Y queda guay Y queda guay con el ¿Cómo se llama? Alinswarm Sí Y ahora te voy a echar un pedo a la cara Jeje 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 Ah sí? Espérate Yo te voy a echar otra cosa Oh mierda No está ¿Qué es eso? Ah, la banana Sí Toma, amigo banana Ya Vale, volvemos aquí A las armas OP ¿Me hago daño si tiro el jet para contra el suelo? ¿Sí? Sí O sea, si tiras el segundo El primero mueras y el segundo Me quito vida, me quito 5 o 6 de vida Hostia, es verdad Poca gente Mucha gente compró el pase, la verdad Mira todo nuestro equipo Pero eso quiere decir que es el que han comprado el pase Ah, es verdad Sí, sí, llevaron el yeti y compraron el pase Muchísima gente Milcojaja, no sé por qué, no sé por qué sale Si tienes el steamward y todo, debería salir Igual no has pasado mal la URL Pero eso cuando acabe el stream, lo hablamos No tiene nada que ver Si eres free to play o no Te tenía que salir igualmente Mola mucho hacerse daño con eso Deja de golpearte, Stave A ver, golpea, golpete una vez más Espera, ahora no tengo Espera Joder, es que he tardado la vida Ah, bueno, no puedo cargar Mira Dios A ver Mira, mira, la animación es estúpida No jodas No te das contra el suelo como lo veo yo Si, quedas como flotando Quedas como de puntillas Madrid es un error Madrid was a mistake Es verdad que tarda muchísimo Claro, voy a dejar el jetpack ese tío Vale O sea, que hay que andar hacia la gente Y abrir el jetpack, ¿no? ¿Qué coño? A mí no me lo ha dado Y me ha pegado uno Casi me muero Fuck Yo creo que esta buggera porque no vale para nada Lo del jetpack, ¿eh? Lo del despegar a lo de él No le quita vida Te han dado uno, ¿no? Luego Otro bonus es apagar a compañeros Con el jetpack También despegando a lo de ellos Si despegas a lo de un compañero Lo apagas Pero es una gilipollas O sea, es súper No sé No sé que invento ese bonus Pero Es horrible Debería ser al revés Cayendo ¿Dónde vas? ¿Quién es este? Se ha muerto Lo voy a intentar yo a ver Vamos a ver Y yo Me muero también ¡Ah, no! Estoy vivo ¡Socorro! ¡Oh, ya! Sí que es caer encima de ellos ¿Tú crees? Sí, sí Porque me acabo de caer encima de uno Y me ha dado los puntos ¡Oh, no! ¡Mierda! Me he atascado Con una esquina ¿Has probado el OP que está el Dragon's Fury? Sí, 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 sí O sea, no está OP Es lo siguiente Yo me hice unos streaks antes Pero es que a los heavies los revienta Tres, cuatro golpes, creo Pero son cuatro golpes Pero son cuatro golpes instantáneos ¡Uy! Vale, tenemos un punto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Pallé los dos! ¡Es imposible! Además que es en medio de todo el mundo Tío, no puedes ni sobrevivir luego ¡Oh, sí! Lo peor es lo de extinguir al compañero Porque como la mayoría del equipo son Pyros No hay a quien extinguir ¡Ya! Ese logro va a estar ahí Sabios Voy a intentar farmearlo yo Y luego ya lo jugamos normal A ver, no puedo jugar mucho más, ¿eh? Entro a trabajar a las 10 Claro, llegas tarde y luego querrás que me quede ¡Mierda! ¡Pairo! ¡Pairo! O sea, que mañana entrabas de tarde No Ya de tarde Hasta dentro de mucho no voy a ir O sea, ¿te vas de aquí a cuándo? A las 9 y media Tengo que estar saliendo de casa O sea, que de aquí te vas a las 9, ¿eh? Más o menos Nos queda entonces Me quedo una hora ¡Tío! ¡Qué burrada, tío! A nada de vida Toda la gente que ha muerto Pero es que necesito Digo, voy a pasar a hacer este logro Pero lo necesito Porque sin el logro este No podemos sacar el Hot Hand Claro Esa es la mierda No puedes pasar a hacer ningún logro O bueno, algunos sí, ¿no? O hay que hacer todos No, no, son 9 estrellas para el Hot Hand Dios Es un logro jodido, sí Ah, tío, un spy Mierda No me di cuenta Súper pasar por leer Tric Starr Tric Starr Los youtubers no trabajan Encima no funciona, tío Yo lo había apagado Ey, Steve, creo que es por 15 días ¿Qué? El que es por 15 días Ah, creía que esto quería la muerte No sé a dónde estoy yendo Estoy súper perdido Creo que es por aquí Me he colado Creo que no me han visto Comprobémoslo Dios No sé ni lo que he hecho ahí Con... No me han visto No me han visto No me han visto Me siguen sin dar Me siguen sin dar Capturo, capturo Estás capturado Nadie me ve ¿Quieres un paro de atrás? Mato a todos Me pillan Me viene un soldado Oh, no tengo más, tío Para volar Qué mierda de arma Este creo que es por los 15 días Oh, fuck Bueno, pues recuérdamelo Dentro de 15 días Por Discord o algo de eso Y yo te las mando No Te leo por level 1 Pero es la salida GG Glob, slap Glob, slap Spoiler 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 ¿Quién ha dicho nada? Dios ¿Qué coño? O sea, si haces un tiro Con el... Lanzallamas del Dragon's Fury Luego lo puedes hacer ahí Blast Directamente Tienes que esperarte Uy, Pyro se va al punto Me mató el tren subiéndome encima Sin puto sentido Sí, me lo he hecho a mí antes No entiendo ¿Por qué? ¿Por dónde va ese spy? ¿Viene aquí? Este mapa en concreto Me da muy malos FPS Sobre todo La fauna está Del principio Del agua No, me quiere hacer Un beach slap Beach slap ¿A ti se te ven Los iconos De... De las armas nuevas En el killfit? Sí Ah, vale Será porque yo tengo Los iconos modificados Ah, tiene que ser por eso Y solo una marca de muerte Mierda Tendrán que actualizarlo Muy bien Vamos a ver ¡Bien! Buen tren Tío, no le he dado Esto es más difícil Que las mantras ¿Qué hace un spy? ¿Tenemos un spy en el equipo? Dios Qué loco ¿Qué? Tenemos un spy en el equipo Tengo... Mira, llevo A lo mejor Media hora Intentando hacer Lo del test man Truster Este en total El bonus Y llevo una persona No hay manera ¿What? Ah, un sniper ¿No? ¿Qué ha pillado Y ardiendo ¿Cómo? ¿Lo tienes? Ah, lo de extinguir ¡Me están dos bofetadas! Tengo tres bofetadas Tío El beat slap No, la pago No, la pago Ven aquí Te doy un jamón Ven, ven ¿Qué tienes cojones? ¿Cómo estás? Jejeje Ven aquí No, no, tío Tengo aquí Venga aquí Pero ¿Por qué escuches de mí? Joder Te doy pego un jamonazo Es que son todos virus No puedes extinguir a nadie Es imposible Había un engineer ahí ardiendo Y me han matado Qué mal Ahora sí Extinguí a uno Bien Que no puedo hacer No puedo hacer sorteos Porque los tengo que hacer a mano Juan con mermelada No voy a hacer siete sorteos Aunque me quisieras dar Yo lo agradezco Pero No puedo hacer tantos sorteos Porque los tengo que hacer todos yo a mano Tengo que buscar la trade offer Y tengo que hacer El trade URL a mano ¿Por qué no puedo hacer los dos vuelos seguidos? ¿No se puede? No Qué estrapa, hostia Debería poderse Y a veces no funciona Lo del vuelo este Vamos a ver Salta encima de alguien Maldita sea Está habiendo un snooper No Pobre Mike Pero si estará hasta los huevos De que le salte encima Yeah Tío Es que no le das a nadie Es imposible Necesitaría un Como un radio de explosión O algo Haru Heal me Fucking heal me Vamos a ver Tío me esperaba mejor El arma del jetpack Pero me parece un poco Mala A ver Dragon's fury Es que es Es una barbaridad Ven, 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 medic Ven, 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 verdad Shit No, 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 no Medic 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 Te juro, te juro El afterburn Me he duró demasiado Sí, yo creo que es para compensar El afterburn que le da al otro Al menos Los puntos por lo menos Porque el otro El lanzallamas normal Te da un punto de afterburn Por cada Tick Que le quemas Ven, 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 ven Oh, ha apagado a alguien He apagado a alguien No, a mí también Sí De puta madre Bien, Stave Teamwork A ver si acabamos a las nueve Siete años lo tendremos Hey, snapper What's up Venid aquí Pero es que no lo entiendo esto ¿Cómo mierdas le doy a alguien? No, no le puedo dar a nadie Genial El buen desperdicio Ah, que cabrón El espía Que loco de los cojones El espía Y si Stave o Hyper Se cambia en una clase Que se pueda quemar Y se apagar entre sí Pero da igual Si somos del mismo equipo No nos podemos apagar entre sí Hostia, espera Hyper, sí Ya, pero entonces No me cuenta a mí Luego lo tendrás que hacer tú Vente a la base ¿Cómo, cómo, cómo? Con el Cone Mangler Hostia Corre, corre Vente a la base A la base El farmeo ¿Dónde estás? En la base A ver si son des Mierda He ido demasiado para atrás Ah, ya sé No estoy, espera Estoy ardiendo Espera, espera ¿Me recargo esto o sí? Buah, me lo recargo Ya está GG Sigue, sigue, sigue Vaya rango de mierda Easy peasy Si este contrato Es el más fácil que hay Go, go, go ¿A ti te suma? A mí también Me lo está haciendo ¿Te está sumando? GG Go, go, go Menudos hacks Easy peasy Easy peasy Siete Solo tienes números que yo O sea que Bueno, igual Luego lo haces otra vez Y me seguiré asomando Supongo Ahora sí Esto sí es Easy A mí me está ayudando Este tío también Se ha muerto Pero bueno Da igual Yo me voy a salvar Ah, nos está ayudando Es verdad Creo que sub Todo el hack tío He reducido el tiempo Del stream drásticamente Un poco sí Es que este contrato Sin esto Es una puta mierda Aún así Estamos tardando un huevo Ya Ahora todos los que lo estáis viendo Ya sabéis 60 seconds 60 seconds Llegamos Llegamos a tiempo Me voy a matar rápido Nos sobran 30 seconds Gracias al tío este La verdad Sí Vamos, carga Uno más Uno más para mí Y otro para mí Para mí dos GG ¿Ya está? Sí El contrato más fácil del mundo Yo voy a dar el jet Para que se divierta Ah, qué bueno Por favor Ahora Ya está Por fin Ahora solo me queda El de la banana Pero tienes el de blast Enemies Sí, eso sí Pero ese qué es exactamente Caer en la cabeza de alguien Lo mismo que estamos haciendo ahora Pero en un enemigo No hace falta que esté ardiendo Claro Que una mierda Pegarse un enemigo Y usarlo para escapar Es que es horrible Porque tienes que entrar primero Claro Y si te pillan Ya te matan Oh boy Pero bueno Ya está Vamos a Turn in A mí me quedan un montón de bonus Ayúdame con este Amigos Hacer los contratos honradamente ¿De acuerdo? Un mensaje sobreexpuesto Este Vipmer No ¿Cómo se dice? Ah No apoyan el uso de De Exploits Para hacer los contratos Bueno Exploits no es Pero Bueno Casi Ay Regreso al portal Y cuando empiezo a ver el directo No tengo ni puta idea De qué está pasando Nada Estamos Completando un contrato De forma legal Típico Bueno Al menos que ya tengo todas las armas Excepto el estúpido Hot Hand Si yo solo me queda lo de la banana Tengo que darte bananas ¿Quieres mis bananas? Sí, vamos a hacerlo Para que lo activo Si me gusta Que aceptes mi banana Tampoco lo tengo Me está moviendo alguien Ya estoy Luego te pones de medic ¿Dónde estás? Siempre Me das tu banana Espera, espera, espera Espera, espera Creo que No hace falta Ni siquiera Que No, no hace falta Que yo sea heavy Puedo ser medic Directamente Claro, yo te puedo dar la banana Te va a contar Ah, no A mí no Ahora no me sale No es como cuando antes Del Pyro ¿Qué mierda? Creo que nadie sepa Que aquí hay una esquina Parece que alguien lo sabía Me voy a dedicar a repartir bananas Muy bien Alguien por aquí A mí solo me quedan 6 bananas Y luego aguantar 1000 de daño 6 bananas solo Me quedan 29 bananas Es que me pasa una ronda solo dando bananas Y sobreviviendo 29, 19 Hola ¿Ya tienes el Hot Hunt luego? No, que va, que va Me quedan luego algunos Bastantes del Pyro, creo Oh, shit, no Hasta cuando el médico Voy a jugar normal Dejadme en paz Dejadme en paz Mucha gente persiguiendome ¿Qué cojones? No Pero ¿Por qué se han acercado tanto? Vale con enemigos Vale con enemigos Lo curro y luego lo mato Así es mi filosofía de vida, tío Soy como Yosuke Eso, referencia Este no lo coge Pero da igual ¿This, this is a yo Yo, reference? ¿Estás bien de vida? Sí Vamos a ver ¿Necesitas vidas, tío? No Pero espera Es fácil también eso, eh Hippel ¿Me ves? ¿Me ves? Le doy la vida a un enemigo Y luego lo mato Piensa que soy friendly Pero no ¡Toma, médico! Muy bien ¿Sabes dónde se puede hacer Este contrato súper fácil? En Thunder Mountain Porque en el spawn Te puedes quitar vida Saltando de un sitio Entonces te quitas vida Me están matando Respauneas el La banana En el resuple Y ya está Es fácil ¿Es el mountain? ¿Por qué? Porque en el tercer punto Puedes hacerte daño Oh, sí No, pero de heavy No te puedes No te puedes Lantar la banana A ti mismo No, pero a tu compañero Sí ¿Tú mejor a la banana Del suelo? Ah, voy a ver Sí Medic, sigue curando ¿Sobre, viremos Fuerzos juntos? Creo que me gusta Más que el sandwich La banana A mí me gusta mucho O sea Nunca necesito O la mayoría de veces Que usas el sandwich No tienes menos de 150 de vida Creo yo Venga Estoy sepacifista No, porque necesito aguantar Mil de daño Entonces necesito que me ataquen Y matar That's bigger gun Maybe getting a spy contract Wasn't the smart idea No, igual no No Dame Para que ganas de empezar los contratos Ya específico A ver si están mejor hechos Espero que sí Dicen que hay uno del Huntsman Yo escuché que hay uno del Luz Cannon Que está bubeado No jodas GG Usas al Scout con el bate Te quitas vida y le das el plátano constantemente Podemos hacer eso Lo que pasa es que a mí no me vale El plátano en verdad se puede hacer normal Tengo ya 18 Yo necesito un Medic Para resistir mil de vida Hiper, ponte Medic Yo doy plátanos Ah, espera, espera, es verdad Calla, ya he dado los plátanos Ahora solo necesito aguantar Pensaba que era friendly Pensaba que un Soldier A matarme, le tiro el plátano No se queda quieto Y dice, hostia, era friendly Y de esto lo saco a la minigun y lo mato Oh, sigue el contrato activo Puedo hacer el bug Y conseguir aguantar mil de daño easy No hagáis esto en casa, niños Yo soy un hijo de puta Ya pasó lo del sorteo Sí Vemos que tal funciona esto Me he mojado de cosas Aprovecha el exploit, Stale Yo hago esto Vosotros no lo hagáis Recordadlo, hacedlo todo legal Que es la forma Intencionada de Valve Voy a darle al sniper Esto que se lo necesita Le dejo la trampa False friendlies are new friendlies ¿Te imaginas que ahora me tiran por un barranco? O algo así O me mata un spy Hostias Es como echar una trampa Dejas una trampa del plátano Me está subiendo de rango a la chocolatina Simplemente por hacer el exploit ¿Estás haciendo el exploit? Sí Claro Lo que tengo que hacer ahora es aguantar mil de daño Ah, claro, sí Vale, yo quedo con esto y aguanto mil de daño de sobra ¿Alguien me quema? Pues espérate Que necesito primero mil de vida No pienso moverme de aquí hasta que no tenga mil de vida ¡Mira la vida como sube! ¡Qué ridículo! ¡No, tío! ¡No, slap! ¡No, me mata un spyro! ¡Madre, que lo parió! Me mata un spy Sí, tío Cuando estaba yo disparándole a un pyro ¡Oh, qué desgraciado! Es la única manera de hacerle counter al buff La verdad es que sí Pero necesito eso para hacer fácil esto ¿Cuánto te queda a ti de contrato? Me queda cinco Salva el punto No sé si vamos a perder ya, ¿eh? ¿Salvas el punto? No Mucha... Eh... Sí, en principio sí Vale Yo confío en... En mucho pyro Vente de vida No, no me tiempo ni a masticar la banana ¡No jodas! ¡No! ¡No! Baby, go, go Te has atrancado en un palo, lo he visto Sigo vivo, sigo recuperando mi vida Es ridículo ¡Viene un tren! ¡Cuidado, viene el tren! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Parte de las vías! ¡No! ¡No! No sabía que había un sitio ahí para salir ¡Ah, tío! ¡Está lleno de pyros! ¡Es horrible! ¡No se puede hacer nada! O cuatro puntos, tío Me falta Bueno ¡Ay, los mil de vida! Lo tenía ya hecho, tío Y me tiene que matar el spy ¡Ay! Oh, ya está Pues Brasil Brasil va de puta madre ese mapa Me gusta mucho Brasil No va a tocar ni de coña Pero bueno A todo el mundo le gusta Banana Bay A mí no, tío Me he quedado a cinco puntos de subir de nivel ¿What? Buscamos otra partida O sea, nos salimos de esta Y buscas otra quitando Banana Bay Vale Vale, yo me salí You are the leader Banana Bay ¿Por qué hace los ruidos del teleport? No lo entiendo Porque no les apetecía ya Hacer nada Oye, y este arma se podrá poner rara O sea, las nuevas del pyro y todo eso Un strangifier, ¿no? Sí Pero tienen que sacarlo, claro Claro Yo no sé en qué usar el Dragon's Fury este El Dragon's Fury, perdón El Dragon Slayer La Warpaint A mí no me ha salido aún ¿En qué? ¿Cuándo te la dan? No, es en Mercenary Park Es uno de los contratos buenos Pyro Pyro At your service Si soy tu spy amigo ¿Era el spy enemigo? ¿What? El exploit, Stave El exploit Pero tienes que estar haciéndolo un rato Si ya lo sé La cuestión es que estaban capturando el punto Si antes he llegado a tener más de... Iba subiendo hasta 500 de vida Y seguía subiendo Pero ha llegado un spy y ha dicho ¡Ey! ¿Sabes qué? ¡Fuck you! ¡Ey! Si hubiera ganado heavy, todo estaría lleno de heavies Obviamente De todas formas Los contratos Del Mercenary Park Se pueden hacer en cualquier mapa ¿No? Bueno, los del Pyro también Hay de mapas específicos Hay de clases Hay de... ¿Sabes? Vale, vale Ah, es que no puedo verlo ahora mismo Solo te digo Voy a hacer un sorteo pronto también Estoy viendo aquí Tengo una página del backpack entera casi De cosméticos para sortear GG Ah, mira, sí De offense Support Defense Maps Join now Sí Está el... Este, abre la caja Lo voy a abrir la caja Es de... Es de... Un Sprite Paso No, Sprite Yo creo que no vale la pena Porque te toca un huevo Haciendo los contratos De Mercenary Park Claro La de Dragon Slayer Pfff... Hostia ¿Qué es? La de Dragon Slayer Que es cuando te toque... ¿Hagas todos los contratos o qué? No, pero está casi De los últimos contratos Muy bien Empecemos con esto Me quedan cuatro bananas por repartir ¿Quién quiere mi banana? ¿Queréis mi banana? Ahí va mi banana Me ha dado un maldito soldi pero mata a este tío Sí El Spy fue y dijo Sí es ¡Hanzo! Y yo mi banana en el soldi Aunque mueras y el enemigo te coja tu banana también cuenta Eso mola Mola porque la descripción del bonus es Alimenta a un miembro del equipo herido Y el del equipo La cuestión es que el enemigo te la roba El buen exploit tío Es muy bestia este El del heavy Porque es muy Muy, 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 muy fácil de hacer Por cierto Tienes unos guantes Que son como los guantes No tío Vamos a ganar No me jodas Vamos a perder No Vamos a perder y es la segunda ronda Que es lo peor No Yo con tal de que no salga el banana bay Tío Tengo un mes débil de vida Me iba a pasar esto easy ¿Qué crees? ¿Que me puedes matar? Pues no puedes No puedes tío Mercenary Park no tío Lazarus Oh, Mercenary Park ¿Por qué? Me da igual Bueno, sigue siendo mejor que el banana bay O sea A mí me gusta Lazarus o Brasil Son los que más me gustan Incluso Sur también me quita FPS Yo creo que Lazarus No lo he jugado Lazarus es este No, este es Mercenary Park No, Mercenary Park es el del trailer Es el del Yeti Pues no lo recuerdo Es el oficial No lo he jugado Sí Al Mercenary Park sí Pero creía que este era Mercenary Park Da igual Tampoco he visto este mapa Estaba en base haciendo el exploit Tú esto lo viste antes Tú esto lo viste antes porque Cuando me metía tu streaming al principio Estabas en este mapa ¿Ah sí? Yo creo que lo confundió con el Mercenary Park Fue el primero que jugaste creo Cuando jugaste yo antes Tira uno a los cocodrilos Mola un huevo El cocodrilo salta del agua Por él ¿Sí? Sí Tío se queda al agua Y se ve la animación del cocodrilo saltando ¿Y no saltaste tú? No Me da miedo Me da miedo Mira Hyper Ah no Tú no ves la animación Mira el directo ¿Por qué? Mira la animación de estos guantes Vale pues si Ah ya sé cuáles dices Los de pan No a ver si se tabulo ahora Si si tabulo ahora O chumba No importa porque es tan negra No no Esto es la Tiempo de preparación Es que mola muchísimo Las otras cosas de Pan También lo harán Sniper Sniper con El pan este No creo que es normal Creo que este es como el del pis Oh shit Yo no puedo verlo Vale Confundes Confundes tanto a la gente Tío Con lo de tirar la banana Es que eres friendly Para dispararte Y entonces los matas ¡Ja! Creías que era friendly Pero era todo el rato yo Tío Por aquí no Yo si me pierdo Por ahí arriba Lo he seguido Al heavy Esto parece que se ha bloqueado ¡Bup! Cambiar de arma rápido ¡Ja! Yo voy a tirar el plátano A los cocodrilos Espera voy a hacer que el médico se caiga Que tenga daño de De caída Mira ya se ha tirado No te recuperes Mira se ha recuperado Ahí Easy peasy Esto se va a hacer Stay deja ver completo La animación de los puntos De los puños Ahora luego Ahora cuando tenga vida infinita Voy Voy a pasarme este minuto Haciendo el exploit Y ahora cuando Empiece la partida Pues ha muerto Vámonos Última vez Que comemos esto Let's go ¿En qué consiste ese exploit? Ahora verás mi vida Mira la vida Mira la vida Mira como sube Mira que bonito Yo los aguanto aquí No tengas No te preocupes Nada ya voy Creo que ya tengo más de mil ¿Te cuidas de heavy? Creo Esto está subiendo muy lento A la GG Ya está Solo hay que acabar la ronda ahora ¡Eh! No tengo más Qué mierda Qué poco me ha dado de vida Ya estoy bajando Basura ¿Por qué? ¿No voy a hacerlo muchas más veces? ¡Oh, shit! ¡No! Como minutos enteros Cabrón Vale Pues vamos al spawn ¿Queríais ver la animación? Mira ¿Por dónde entro a mí? Valdita sea No me conozco en este mapa ¿Alguien se ha tirado a los cocodrilos? ¿Solo? Sí ¡Oh! ¡Ey! Ahora me muero yo ¿Dónde está el spawn? Vale Voy a encontrar el spawn Te voy a ir disparando a los cocodrilos Tío Hostia Como mola el modelo Tienes que hacerlo como 3 minutos bien hecho ¡Hostias! Creo que voy a hacer el Jero Exploit también Vale Ya que estamos A ver si contamos ¡No! ¡Cure! ¡No cure! ¡No cure! ¡Vete! ¡Vete, Medic! ¡Maldita sea! ¡Vete! ¡Ya está! ¡Hueb! Aún tardas, eh ¿Te tiene que salir el dibujo del Overheal? ¿O tienes que hacerlo tan rápido para que no te salga el Overheal? No, no hace falta hacerlo tan rápido Vale O sea, puedes hacerlo más rápido Se subirá más Pero bueno Tampoco Tampoco te va a salir mal Nos estamos quedando sin punto B Igual Hasta el punto C tenemos tiempo Luego solo hay que quedarse en medio de todo el mundo y recibir mil de daño Son ocho personas, eh Sí, por eso Yo creo que voy saliendo a la siguiente ya Vale Somos muy pocos en el equipo ¿Ves? 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 Yo sí que necesito mil de vida No creo que me dé tiempo a llegar ¿Que me tomo uno más? ¡Oh shit! ¿Ya están ahí? ¡Muy hombre! ¡Pero tenías mil de vida! ¡Pero tenías mil de vida! No me dé tiempo a subir la vida No, no me dé tiempo a subir la vida No, no me dé tiempo a subir la vida Vamos a ver si tengo a mí Yo no Yo no Yo necesito mil de daño Que ataque sea más fácil hacerlo No sé Comprobémoslo Pero que no nos cure Yo voy a estar ya desde el tiempo de preparación en una esquina haciendo esta mierda Déjame Medic Tenemos un minuto extra para percolarnos Sí Es verdad A no ser que venga el médico Joder Mira como sube de nivel Sí Sí A mi Tommy me está subiendo Me ha hecho con la tira Chao Steve Me gusta porque el minican se llama el rey de la jungla Es un tanto raro, la verdad Pero funciona Ah, que ahora te cure ¿Me ha curado? No Pero se acercó Me dio miedo Vale Yo creo que hasta que lleguemos al minuto 3 Podemos seguir haciendo esto ¿No? Uf, pero vamos a seguir como monstruos Esa es la idea Yo necesito ir con mil de vida sí o sí Yo llegué a tener como 20.000 o una cosa así Dios Yo he visto un tío con 2 millones O sea que Sí, he visto la foto esa Es muy bestia 2 millones de vida, tío Creo que ni siquiera cuando me pongo el hurtme para practicar rocket champs Se me ocurre poner un número tan alto No se te ocurra tocar el resupli Vale Porque vuelves a 300 de vida Yo creo que ya tengo más de mil Llegamos a minuto 4 y medio O si nos cura este medic y nos jode Yo estoy en una skin ya por eso Este Te reto que llegues a 3.000 de vida A mí con superar mil de vida me vale 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 Yo creo que voy a salir ya, eh Tengo 3.000 de vida segurísimo ¿Tú crees? Sí, 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 sí Mira, dice uno No jodas Dejad de cebaros como cerdos Vale, una más Y me voy Ya Pues tengo 500 de vida Solo haciendo esto 600, 700 Vale, me voy 700 Easy, easy contract Easy contract Mil de vida Ahora que te mate un espía Ostias Ostias, me jodería la vida, eh Exactamente Vamos a ver Ni siquiera quiero matar gente Quiero que me quiten vida Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Man, man, man Nananana 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 LON Más Más Pégame Scout Scout, pégame Tío, necesito que me peguéis No que hagáis el idiota Pegadme Que tengo que perder mil de vida ¿Tienes mil de vida? Tenía 1500 Pero me están jodiendo Porque no me Pegan lo suficiente No me han pegado lo suficiente Pa' quitarme mil de vida Yo lo empiezo a subir ya como un animal Ya verás Cuando se ha caído el respawn Ya verás Bueno, espero que no ganéis Por si acaso no sé ¡No, no, no! ¡Dios! Estoy medio muerto Necesito vida ¡Ah, ya tengo los mil de vida! GG Espera, ¿qué hora saldré yo del respawn? ¡No! Me muero ¿Tú sigues el respawn cogiendo vida? Cuando se ha caído el respawn ya verás que buena Dame cosas, dame cosas ¿Me va a dar solo un bonus el de antes o me va a dar los dos? Solo uno Tengamos que acabar la ropa ¿Cuántas ya tienes? Eh, según me acabo de comer la chocolatina tengo 2000 Vale, voy a ayudarte con una cosa Como me cures con el médico te arranco la cabeza ¡Mierda! No, te puedo curar ahora, ¿no? No, 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 no No, que creo que lo jode ¿Lo baja más? Sí, prefiero que no pruebes ¡Oh! Voy con el Pyro Tío, es que ahora no me puedo cambiar de contrato ¡Qué rabia! ¡Me han quiqueado! ¿Me han quiqueado? ¡No! Lo ha dicho el Esco Ah No he habido votación Ya me parecía raro Guau, ¿cómo sube esto, tío? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta vida tienes? ¡Qué barbaridad! Tengo usando los guantes En el tiempo de preparación 2000 Y sube ya Como 300 por segundo Una cosa así No sé si irme ya Porque estés capturando Sí, el segundo punto ya ¡Medic! ¡Medic! ¡No me abandones! Bueno Si no va a venir este a por mí No pasa nada ¡A tu casa! Vale, voy ya De hecho, mira No voy atrás No he estado de esto ¿No? ¿Qué va? ¡Milas hostias! ¡Voy para allá! ¡Stay! Si llegas a mil Subirá hasta tres mil o algo Da igual Yo solo necesitaba Hacer el exploit Para conseguir el contrato Me pare Como a seis mil Y llevo diez mil ya Solo caminando ¡Oh! Once mil Ah, 11 mil Se me queda Se me queda en 11 mil Madre mía ¡Vámonos! ¡Vual! ¡Qué locura! ¡Me he cargado tres de golpe De una hostia! Hemos hecho wipe del equipo Stop doing the fucking exploit ¡No! 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 ¿No! ¡No! Solo tengo tres mil ¡Corrígelo! ¿Solo diez mil?! ¡Haje! ¡Only! ¡O�像! ¡Ou algo así que así! ¿He dormido pippo? ¡Perfecto! I'M THE KING OF THE DANGLES Na 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 Oh, me ha reflejado un misil Ala, suerte, pararme, sacarme de aquí si tenéis cojones Hiper, canta la canción Fúnebre del Heavy ¿Cuál es la canción? Se me ha cagado esto, me da igual, uso los huartes y ya está Yo me he quedado 9000 de vida Me voy a cambiar a Heavy solo por si acaso Pero me tienen que dar el contrato si o si, ¿no? Esa es la mejor animación Vale, el contrato Yo lo voy a parar Bien, a mí aún me quedan con el Pyro algunos chungos Como el del Gas Passer Pero el Gas Passer no es chungo Pero es lento de cojones Dragon's Fury, que es conseguir 5 kills sin morir dos veces Vale, ese puede ser fácil Ay, y con la del Pyro la de matar reflejando, tío Pero nadie está usando misiles La toca Brasil, ¿no? Solo 10.000 de vida Solo Ay, que bueno Ah, me empieza a ir mal internet otra vez, tío Dime cuando llegué Se me melagueaba Ah, que rabia No sé qué le pasó a mi internet Se supone que debería tener 20 megas de subida Y me salía He llegado a un punto que tenía un mega y medio Vale, ¿qué contrato hacemos? Pyro o Pyro o Pyro o Pyro No sé cuál elegir Yo con el número de usted ¿De qué? ¿Dónde estás? Vamos a probar el Dragon's Fury Aquí ¿Qué es el...? ¡Oh, bitch slap! ¡Ah, ya los tienes todos! ¡Qué cabrón! ¡Qué mudo mola con la mano, tío! Primera persona mola más Voy a inspeccionar Se miro los dedos y ya está State, te reto un duelo Le desafío un duelo Ah, no tiene esto personalizado Creía que sí Hiper, ¿estuviste haciendo el exploit del Heavy toda la noche? No De hecho es la segunda vez que lo hago Lo hice a la mañana con Heavy Force Pero no ha surtido mucho efecto Hola, hola, soy tres personas en otro equipo Gigi Igual sí ¿Salimos? Sí, antes de nada Porque yo no tengo mucho más tiempo ¿A qué coño? Me voy a ir ya ¿Eh? Sí No, porque no he cenado Entonces tengo que ir a por cena Y tengo que arreglarme todo para irme Y es un pateaco Una ronda más te vas a echar Que va, que va, que va Que quedan 20 minutos Y hay rondas larguísimas Mañana sí que puedo Mañana puedo más Pues nada Así que nada Al final parece que sí que podía hacer El maldito directo Mi internet me lo ha dejado Pero os juro que Un mega y medio de subida Teniendo contra todos 20 Así que No os cojáis nunca o no Vale Ahí lo dejo En fin Muchísimas gracias a todos Por estar ahí en el directo Mañana haré más Mañana Más Más Pyro Update El martes ya no Pero mañana seguro que hay otro directo De la Pyro Update Así que espero veros por ahí Y espero que os haya gustado este Y nos vemos el próximo Adiós Goodbye Adiós Adiós